Ya estamos dentro Hola, hola Ahora sí Hola ¿Me veis bien o no? Porque yo me veo como pixelada No te vemos La verdad es que no te vemos, Olinda No me veis No sé qué le pasa La pantalla bien A ver Ahora sí Ahora sí, ahora me he visto aquí en primer plano Hola, ¿qué tal? Buen día, Olinda Buen día desde Cataluña Por su participación Que será muy interesante Para que nos hagáis vuestras experiencias Muy bien Para los asistentes Perfecto Bueno, nos presentamos Julio, que es el subdirector general de incompatibilidades De empleos públicos María, que es el subdirector general No la veo ahora A mis compañeros Que no les veas Blanca y Alfonso Que no les ves Y César, que es el que nos ayuda Yo soy Flor Roca de Laguna Hola, bueno Buenos días Que os veo solo a ti y a Julio Y a María, ¿no? María Es que Me voy a poner encima tuyo, Flor Hola ¿Qué tal los lindajones? Tendremos que hay que adecuar a la cámara, ¿no? Ahora, ahora, ahora Ahora estáis aquí Y ahora me veo yo pixelada Ahora os veo muy bien A vosotros y a mí yo pixelada Te vemos bien A ti te vemos perfecta Pues ya está Pues ya está Si me veis vosotros bien Igual ya me conozco Muy bien ¿Cómo va el orden? ¿Qué haréis? Somos cuatro, ¿no? Los que participamos Efectivamente Primero entraría Mario Carrión De la Generalitat Valenciana Luego Pablo García Valdecasa De aquí, de la Comunidad de Madrid Luego tú Y luego vendrá un representante de APRI Que APRI, ¿sabes? Que es la asociación principal de lobistas Y luego Julio Serrano Entre estos subdirector Que explicará nuestro proyecto de ley Del grupo de interés Muy bien Sí, nosotros aquí mañana Mañana precisamente también tenemos un acto aquí De grupos de interés En la Semana de Gobierno Abierto Y participa APRI también Es Ángel Mesado APRI de Cataluña Sí Participa Y luego ya la segunda sesión Si te quieres quedar Que nos encantaría Porque vendrá Manuel Villoria Ah Sí Yuri Ponce Nos conocemos Sí, sí, sí Javier Bermúdez Que es titular de Autónoma de Madrid Y luego representante Rosa María Rotondo de APRI Olga Quiroz de Aserie Y Guillermo Martínez de Acento Muy bien Y creo que Ah, pues no sabía que había esta segunda sesión Sí, sí Bueno El interés creo que es importante Porque, hombre, siempre Son primeros Primeros espadas en todo Sí Manuel Villoria y Julio Ponce Muy bien Bueno ¿Qué tal la semana? Ayer tuvimos una Hicimos nosotros aquí en la Semana de Gobierno Abierto Toda una sesión por la mañana Sobre transparencia Publicidad activa y derecho de acceso Tuvimos 160 personas Y pues la verdad es que estuvo interesante también Llevamos una semana también con una actividad Está bien También poder explicar lo que se hace Claro Sí, sí queda muy feo María Es que se dice que quita visibilidad Ok ¿Esta es la mía o la tuya? Esa es la tuya Ah, vale, vale, vale Que te lo acabo de tirar el programa No, 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 no O sea, no lo dejamos aquí Perfecto, mejor, mejor Al lado, García, van de casas Para, ya está Pablo Vale, sí Sí, buenos días, Pablo No te vemos ¿Nos oyes? Os oigo perfectamente Perfecto, muy bien, Pablo Buenos días Muy bien Muchas gracias por tu participación Un placer Ya está Olinda La representante de la Generalitat de Cataluña Hola, buenos días En cuanto venga Mario Carrión Y Dolores González Pues si os parece a nueve y media Damos comienzo Bueno, a nueve y media He que dar la bienvenida Mario Carrión ¿Ya está? Mario Carrión Sí Bueno Mario Hola, buenos días Hola Mario, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Buen día Buen día Muchas gracias por tu participación Aquí en esta jornada Porque además es que Mario Nos ha ayudado muchísimo Con nuestra ley Y con los proyectos Han tenido una participación Muy generosa Con nosotros Muchísimas gracias Sí, sí Si pudieras activar la cámara, Mario Ahí está Muy bien, Mario Perfecto Pues tenemos una participación bastante elevada De unas 80 personas De esa la mayor parte de De la administración También de la De sector académico De algunas entidades privadas La verdad es que Ha habido una Una respuesta muy Muy importante Que es la de a Prisim. ¿Los asistentes están entrando o no? Los tenemos retenidos. Solo hemos dejado entrar a los de la OCA. El resto todavía no es dentro. Bueno, y esa también la pregunta. Gracias. 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 Perdón, pero es que hay una de las ponentes, las invitadas que tiene problemas para entrar y pues estamos esperando a que pueda entrar para iniciar. Bien, pues buenos días. Buenos días, buenos días a los representantes de Cataluña y de Valencia. Buenos días a todos los asistentes, a todas las personas que habéis tenido interés en inscribiros en esta sesión. Os damos la bienvenida y el agradecimiento de parte de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Oficina de Conflictos e Intereses. Va a ser una sesión muy interesante, en mi opinión, porque tenemos primeras espadas y grandes figuras. En la primera mesa, pues tenemos los representantes que agradecemos mucho de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat de Cataluña y de la Comunidad Autónoma de Madrid, que son comunidades autónomas con una legislación muy importante en materia de registros de grupos de interés. Tan importante es que tienen aspectos que efectivamente hemos adoptado para nuestra normativa. A parte, tengo que agradecerles, sobre todo a todos ellos, por la gran colaboración que nos están prestando. Entonces, será muy importante porque nos van a decir cómo es su normativa, cuáles son las áreas fuertes que han tenido, los puntos débiles, y será muy importante. También tenemos, en la segunda mesa, representantes del sector académico muy conocidos por todos. El profesor Manuel Villoria, el profesor Juli Ponce y el profesor Bermúdez Sánchez, donde ya no será una apuesta en común de experiencias vividas, sino que nos aportarán conocimientos, es una actividad formativa, la experiencia en otros países, y será muy, muy enriquecedor. Todo esto, además, contamos con la colaboración de los principales grupos de interés profesionales en nuestro país. Estamos hablando de APRI, de ASEDIE y de ACENTO, que además de que también han intervenido en todas las fases del proyecto de ley de transparencia nuestro, en la información pública y en la consulta pública, pues creemos que su aportación va a ser muy valiosa, muy enriquecedora. Sin más, vuelvo a dar las gracias a todos vosotros y creemos que ya es el momento de que empiece la sesión. El moderador en esta primera parte será mi compañero Julio Serrano, al que presento, que es su director general de Incompatibilidades de Empleados Públicos. Y, pues, paso a darle la palabra y empecemos a disfrutar de la jornada. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, directora. Como refiere Flor, nuestra directora, la primera parte de esta jornada, que organiza la Oficina de Conflicto de Intereses, en el marco de la Semana de la Administración Abierta 2023, contamos con la presencia de tres representantes de Administraciones autonómicas, donde se ha impulsado, promovido y finalmente regulado la actividad de los grupos de interés ante los poderes públicos. Concretamente, para intercambiar impresiones acerca de estas regulaciones autonómicas en materia de grupo de interés y las experiencias derivadas de su aplicación, nos acompañan en este acto tres directivos con competencias directas en áreas relacionadas con la transparencia e integridad de este colectivo. En primer lugar, presento a don Mario Carrilón Peinado, que es director de la Oficina de Control de Conflicto de Intereses de la Generalitat Valenciana. Don Mario pertenece al Cuerpo Superior Técnico de la Administración General de la Generalitat Valenciana. Ha ejercido su trayectoria profesional en varios puestos directivos, en áreas relacionadas con la transparencia, responsabilidad social, participación y cooperación, no solo en la Administración del Consel, sino también de la Diputación Provincial de Valencia. También nos acompaña don Pablo García Valdecasas Rodríguez de Rivera, director general de Transparencia y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. Don Pablo pertenece a la escala técnica de gestión de organismos autónomos en la especialidad jurídica. En el ámbito de la Comunidad de Madrid ha desempeñado, entre otros, los cargos de secretario general técnico de la Consejería de Presidencia. Ha sido su director general de Transformación Digital y director de la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Y, finalmente, nos acompaña también doña Olinda Anía Lafuentes, subdirectora general de Transparencia y Grupo Interes de la Generalitat de Cataluña. Doña Olinda dispone de una amplia experiencia y trayectoria profesional en la Administración de la Generalitat de Cataluña, ocupando diferentes cargos de responsabilidad en ámbitos relacionados con la planificación, ordenación y desarrollo de profesiones sanitarias y de gobernanza y transformación de la Administración. En estos tres últimos años ha sido coordinadora de programas de la Estrategia de la Lucha contra la Corrupción y de Fortalecimiento de la Integridad de la Administración de la Generalitat de Cataluña. Uno de los principios rectores que han orientado estas normativas autonómicas ha sido el de configurar a los grupos de interés como un actor más que, de forma responsable, transparente y, desde luego, legítima, ejerce una actividad de influencia en el diseño de las políticas y en la adopción de las decisiones públicas. También en el anteproyecto de ley que recuera esta actividad de influencia en el ámbito de la Administración General del Estado y de su sector público institucional, los grupos de interés han tenido una participación activa en la elaboración de la propia norma, realizando aportaciones muy enriquecedoras al texto normativo, a través de los correspondientes mecanismos de consulta y audiencia pública. Para conocer el contenido de algunas de estas aportaciones y las consecuencias derivadas de su aplicación, se une al panel de expertos que nos acompaña hoy, doña Dolores González Pastor, que es vocal de Estrategia y miembro del Comité de Regulación en la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Profesionales de las Relaciones Institucionales, APRI. Doña Dolores, con 25 años de trayectoria en el ámbito de los actos públicos, ha ocupado diversos cargos de direcciones multinacionales del sector tecnológico y digital, liderando áreas de relaciones institucionales, regulación y estrategia corporativa. Además, cuenta con experiencia en el ámbito institucional público como parlamentaria, habiendo sido diputada, presidenta de comisión y portavoz en la Asamblea de Madrid en áreas de transparencia y regeneración democrática. A todos ellos, mi agradecimiento, el agradecimiento de toda la Oficina de Conflictos e Intereses por su participación. Sin más preámbulos, cedo la palabra al director de la Oficina de Control de Conflictos e Intereses de la Generalitat Valenciana, don Mario Carrión Peinado. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a compartir una pequeña presentación que tenemos pues hablado y que seguro que nos permitirá pues seguirlo con mayor detalle. Vale. ¿Puedes confirmarme que realmente se está viendo la presentación? Sí, sí. Fenomenal. Pues me gustaría agradecer la invitación para poder desarrollar lo que ha sido nuestra experiencia en el ámbito de la comunidad valenciana. Y sobre todo ahora me gustaría agradecerlo porque entiendo que es muy muy acertado el enfoque que se ha prestado. Es decir, desde el propio título transparencia, integridad e igualdad son las tres claves sin duda para poder desarrollar una política en materia de grupos de interés. Pero me gusta también mucho la palabra participación porque nos da ese aspecto positivo que todos intentamos darle a la materia y que no siempre hemos conseguido gracias a las cargas que tiene sobre todo la palabra lobby como todos vosotros sabéis. En mi parte me toca desarrollar la experiencia de la comunidad autónoma valenciana. Pero no la voy a desarrollar con un aspecto teórico, sino lo que voy a hacer es ir relacionándolo con el anteproyecto de ley que se está tramitando porque entiendo que eso es fundamentalmente el interés que más va a subsidiar. Con ello vamos a comenzar. ¿Qué es REGIA? REGIA es el registro de grupos de interés de la comunidad autónoma valenciana. Quizás es la pregunta que más veces he tenido que responder. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de un contrato, cuando hablamos de una subvención, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Sin embargo, cuando hablamos de grupos de interés toca explicar porque es una materia completamente nueva. Nuestra natura empezó en el año 2018. Sin embargo, vemos que el decreto que lo desarrolla y que fue el PICS, que el tazo de salida para su obligación práctica, es del año 2021. ¿Mucho tiempo? Puede que sí. Pero es que durante todo este tiempo ha habido que realizar gran cantidad de pasos y no todos han sido fáciles los mismos pasos que les va a tocar realizar al resto de administraciones. Y nos basábamos en cuatro principios fundamentales. Tratábamos que fuera algo sencillo, que fuera conocido, porque una normativa que no se conoce no se puede aplicar, que no tuviera gran descargas para la participación ciudadana, hablando sobre todo de esas organizaciones ciudadanas que no tienen una gran capacidad. Y si logramos que este sistema fuera un incentivo para este aspecto positivo, pues mejor que mejor. Y una de las medidas que se contenía en el decreto y que consideramos que fue un acierto fue establecer un periodo voluntario. Hubo un plazo de tres meses, entre febrero y mayo, en el que voluntariamente los grupos de interés estuvieron inscribiéndose. Poco a poco fueron conociendo el sistema. Nosotros desarrollamos una importante actividad formativa, elemento fundamental, sin el cual el sistema no puede ni arrancar ni funcionar. Y así estuvimos hasta el 17 de mayo, formando no solamente a los altos cargos, sino también a los empleados públicos y concesiones para los grupos de interés. Este periodo voluntario sí que es una de esas cosas que nosotros consideramos que si volviéramos a hacer repetiríamos, porque tuvo muy buen resultado. En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, el de la comunidad valenciana y el del anteproyecto básicamente coinciden en sus dos elementos fundamentales. Se aplica, por supuesto, a las organizaciones que van a desarrollar la actividad de influencia, pero se aplica a los altos cargos y a los empleados públicos. Por lo tanto, la siguiente cuestión que nos surgió es si en nuestro ámbito es fundamental la coordinación de las agendas, porque si no difícilmente vamos a tener una coordinación entre las mismas y una oportunidad de comparar los datos. ¿Qué ocurre con los empleados públicos que no tenían agenda? Pues muy fácil. La solución fue que cursaran toda la actividad de influencia a través del alto cargo del cual dependían. Con ello conseguimos un doble objetivo. Por un lado, evitar que los altos cargos pudieran esquivar la normativa diciéndole a un subordinado o su empleado público que tuviera rara reunión. Y, por otro lado, evitar que los empleados públicos pudieran tener reuniones sin conocimiento de los altos cargos. ¿Qué supone esto? Supone uno de los principios fundamentales de nuestra normativa. Estábamos hablando de que queríamos sencillez, que no hubiera grandes cargas burocráticas. Pues eso nos llevó a poner el foco en el responsable público. Él es el que es la pieza fundamental del sistema. ¿Y por qué? Porque, a diferencia de otras regulaciones, en el caso de la comunidad valenciana, quien tiene la obligación de hacer constar las actividades de influencia directa es el alto cargo, no es el grupo de interés. Es el alto cargo el que va a comunicar todas las actuaciones que se han desarrollado de actividad de influencia directa con él al registro. El grupo de interés, por lo tanto, se centra únicamente en lo que es su inscripción. Las cargas se reducen al máximo únicamente a actualizar la información financiera una vez al año y poco más. Realmente es mantener actualizados los datos, pero realmente el núcleo es el mismo. ¿Y qué supone ello también? Un segundo aspecto muy importante, que en la práctica es el alto cargo en el que primera facie va a decidir cuándo se está desarrollando actividad de influencia. Porque recordemos que en el ámbito de la comunidad valenciana no existe un derecho a mantener la reunión por el hecho de estar inscrito, como sí que se reconoce en alguna otra comunidad autónoma. Por lo tanto, el foco se centra en el responsable. Cosas que hicimos y que no repetiríamos o que hubiéramos preferido dedicar ese esfuerzo a otra cosa, pues en el caso de la conexión con otros registros, buscábamos sencillez y dentro de ella evitar duplicidades. Por lo tanto, tratábamos de que los datos que ya constan en un registro no tuvieran que duplicarse en el nuestro. Buscábamos conexiones con el registro mercantil, con el registro de fundaciones, de asociaciones, etc. Sin embargo, luego nos dimos cuenta que la solución estaba mucho más cerca de lo que pensábamos y era por un error de enfoque. La solución estaba en los datos que contiene el propio certificado digital. Y me explico. Partíamos de una visión clásica en la que para inscribir a una organización el representante, la persona física del mismo, era el que hacía la solicitud, tenía que acreditar la representación y, por lo tanto, podía facilitarsele con la conexión a otros registros. Sin embargo, en la práctica nos hemos dado cuenta de que en la inmensísima mayoría los grupos de interés se inscriben con su propio certificado, con lo cual no existe como tal una representación en sentido jurídico. Son ellos mismos los que se inscriben y, por lo tanto, en su certificado tenemos gran cantidad de datos que podemos rescatar. Pues bien, hemos dedicado el esfuerzo de conectarlo precisamente a otra cosa. Hubiéramos dedicado ese esfuerzo a automatizar la incorporación de los contratos, de las subvenciones y de fuentes de financiación pública y así haber hecho un poquito más sencillo la cumplimentación de los datos que tienen que contener. En ello estamos. Pero bueno, como mi visión de hoy es trasladar en lo que repetiríamos y en lo que no repetiríamos, creo que esto es un ejemplo de cosas que un gran esfuerzo con un montón de diseños y demás, al final la solución era más sencilla de la que pensábamos. Partiendo de esa visión de evitar duplicidades, que un grupo de interés no tuviera que inscribirse en Cuenca, en Madrid, en Barcelona, no tuviera en Gandilla, en Cullera, en Valencia, tratamos de establecer un sistema en el que pensar o idear un sistema en el que los registros pudieran hablarse entre ellos y para eso es fundamental la interoperabilidad técnica. Y en este sentido lo que hemos hecho es integrar dentro de la plataforma autonómica de intermediación una puerta para que otros registros pudieran integrarse. Esta puerta nos ha sido muy útil para unir esfuerzos. En el caso del Ayuntamiento de Valencia está muy próximo a suscribirse a un convenio a partir del cual van a utilizar nuestro sistema. Muy próximo lo digo porque falta únicamente la firma y ya lo han aprobado a PASI Instituciones. ¿Cómo va a funcionar? Pues el Ayuntamiento de Valencia se va a conectar directamente al registro y lo va a utilizar. Es decir, no es un modelo en el que el Ayuntamiento crea un registro y luego se va a coordinar. No. La información va a estar en las dos páginas web, va a estar en la información del Ayuntamiento y va a estar en la información nuestra. Así, tratamos de de alguna manera garantizar la autonomía local, no escalar el modelo a ayuntamientos que entendemos que no tenían tanto interés como pueden ser ayuntamientos pequeños, sino permitir que el proceso vaya poco a poco, vaya integrándose y poder nutrirlo de nuestras experiencias. Pero también nos dimos cuenta que esta interoperabilidad no podía ser posible si lo que hemos denominado la interoperabilidad semántica. ¿Y qué significa esto? Que cuando hablamos de un cuadrado todos sabemos lo que es. Es un cuadrado. Cuando hablamos de una silla todos sabemos lo que es. Es una silla. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de estas organizaciones que desarrollan actividad de influencia? Cuando hablamos de ello, en las diferentes normativas podemos encontrar muchísimas formas de denominarlas. Podemos llamarlos grupos de interés, que es como lo vamos a utilizar nosotros porque nuestra normativa y el anteproyecto es la que utiliza también Cataluña y varias otras normativas. Pero podemos encontrar otras normativas que los llama lobbies o podemos encontrar que se denominen relaciones con las autoridades públicas, grupos de representación de intereses. Es muy común grupos de relaciones públicas. ¿Cuál de todas estas denominaciones utilizamos? O hacemos lo que hizo la Comunidad de Madrid que busquen en la ley pero no encontrará ninguno de estos conceptos. Organizaciones que tienen la obligación de inscribirse en el registro de transparencia. Quizás fuera una buena solución. Pero es que podemos encontrar justo lo contrario. Concepto de actividad de influencia. Sí, lo encontramos en muchas normativas. Más o menos suele denominarse de la misma manera. Pero luego, a la hora de definirse, sobre todo con las excepciones, cada uno en la práctica está manejando un concepto distinto. Por eso, una de las cuestiones en las que hemos tenido que centrarnos ha sido en definir cada uno de los conceptos para que los registros puedan hablarse entre sí y, como mínimo, tener estos conceptos tan claros que no haga imposible esta comunicación. En cuanto al concepto del grupo de interés que contiene el anteproyecto, siguiendo con esta línea, es fácilmente integrable en la comunidad valenciana porque se centra en organizaciones privadas. Yo creo que es un acierto, sinceramente. Existen otros registros que nos hablarán con posterioridad que también admiten entidades públicas. Pero, para empezar, yo creo que focalizar en lo que realmente es más interesante desde el punto de vista de la transparencia y la integridad, etc., es un buen comienzo. Otro de los aspectos que consideramos positivos es haber limitado un tanto las personas físicas que se consideran grupos de interés. Partimos de la base de que un grupo de interés es una agrupación, con lo cual, la persona física en el ámbito de la comunidad valenciana solamente se considera grupo de interés en dos ocasiones. O cuando se es, digamos, un punto de vista profesional, es decir, una persona física cuya profesión es contratar, es decir, a través de un contrato de prestación de servicios por el que le remuneran, ejercer este asesoramiento de relaciones públicas cuando se relaciona con poderes públicos, ejercer esta función de intermediación, o bien, un supuesto excepcional cuando uno tiene un interés económico que afecta al interés general. Vemos que en el anteproyecto el concepto de interés general parece que está limitado a intereses económicos y sociales. Entendemos que no es necesario que esté limitado por intereses económicos y sociales. Bastará cualquier tipo de afectación, por ejemplo, puede ocurrir que una posición económica tenga incidencia en un plano de defensa o ampliamos extraordinariamente el concepto de interés social para que afecte prácticamente a todo o también puede ser posible que se inscriban este tipo de personas, pero si vamos a ampliar de tal naturaleza el concepto de sociedad, pues mejor eliminarlo y bastará con que afecte cualquier interés general. En cuanto a la actividad de influencia hemos visto que en prácticamente todos los lugares en todas las regulaciones tiene un concepto amplísimo y se concreta a través de las excepciones en la práctica. Nosotros tuvimos al principio dificultades a la hora de explicar qué es un grupo de interés. ¿Por qué? Pues porque muchas organizaciones decidieron que no eran lobbies. Recuerdo en concreto una llamada y decía es que no somos un lobby, pero ustedes lo que quieren es que se exponga su punto de vista para que pueda tomarse en consideración por los responsables públicos cuando van a adoptar una decisión, ¿no? Dice, sí, eso es exactamente lo que queremos. Y bueno, pues entonces entran dentro de lo que la ley considera un grupo de interés. Es cierto que la palabra lobby tiene una connotación negativa como lo tienen otras palabras abuso, violencia, etc. Y es cierto que es en definitivo un lastre que tenemos en estas materias. Por eso me gusta especialmente la palabra positiva que se vierte. Ha quedado claro yo creo que con suficiente extensión que no solamente son grupos de intereses que tienen una finalidad lucrativa o ánimo de lucro sino también aquellos que no tienen ánimo de lucro o que simplemente tratan de potenciar los intereses generales. Otro aspecto importante que podemos encontrar diferencias en cuanto a la comunidad valenciana es el tema de la comunicación. Hemos visto que prácticamente todas las normativas incluyen en el concepto tanto la comunicación directa como la comunicación indirecta. En ese sentido no hay problema. Lo que ocurre es al poner como centro del sistema a los responsables públicos realmente les estamos haciendo a ellos cargar con la obligación de inscribir todas las actividades de influencia y liberamos a los grupos de interés. En ese sentido tiene interés la diferenciación entre la comunicación directa y la comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque los responsables públicos van a hacer constar todo lo que es comunicación directa. Todo lo que se les ha desarrollado con un contacto directo o bien con el grupo de interés o bien cuando el grupo de interés ha recurrido a otra tercera persona porque considera que recudiendo ese intermediario va a tener mayor eficaz. Es decir, en aquellos casos en los cuales existe un contacto consideramos que existe una comunicación directa. ¿Para qué reservamos el concepto de comunicación indirecta? Cuando la finalidad última es influir en la toma de decisiones públicas influir en el responsable público pero no se acude a un contacto directo en él se acude a influir en la opinión pública a través de redes sociales, campañas, a través de cualquier tipo de actividad dirigido a conformarla a una opinión social que tenga influencia. ¿Cuál es la principal diferencia práctica? En estos casos el alto cargo no conocerá todos los detalles del desarrollo de esta actividad de influencia por lo tanto es el grupo de interés el que puede incorporarlo al registro y por lo tanto hacerlo constar. ¿Y qué ocurre si no lo incorpora? Pues en este caso estamos sujetos a las formas de control de la actividad de influencia y en un procedimiento específico pues si salga la luz podrá incorporarse al mismo. Otro concepto que hemos tenido que explicar muchísimo es el tema de la decisión pública ¿y por qué? Porque la inmensa mayoría de nosotros venimos de estudiar el concepto de acto administrativo como declaración de voluntad juicio conocimiento y decisión etcétera y gran parte de las personas lo equiparaban a acto administrativo cuando estamos hablando de grupo de interés no estamos hablando de un acto administrativo estamos hablando de decisiones de carácter programáticas que influyen en las políticas públicas en la forma de prestar los servicios públicos por lo tanto cuando estamos haciendo una resolución especialmente si el contenido arreglado no estamos en un acto administrativo ¿qué es lo que ocurre? que en determinadas circunstancias es muy claro y en otras no es poca pensar y es un poco la línea que están desarrollándose en otros ámbitos por ejemplo en materia de protección de datos que ya no existe una inibocidad en cuanto a las materias y las medidas que se deben adoptar sino tenemos que pensar por ejemplo en el tema de un contrato puede ocurrir que un contrato no sea actividad de influencia un contrato por ejemplo de suministro de bolígrafos en un aspecto sanitario pero sin embargo sí que puede ocurrir que determinado contrato tenga tal influencia que condición de desarrollo de las políticas en ese caso sí que deberá reflejarse como actividad de influencia vemos que este juego exige una claridad de conceptos que sumen las cosas que hemos estado tratando de desarrollar un informe sacado cuestión que se nos iba planteando pero requiere una formación de cierto grado por ello es interesante que el núcleo se centre en los responsables públicos y en la práctica también en el staff que les rodea porque son ellos los que al final van a decidir si existe esa actividad de influencia o no sin perjuicio de las posteriores revisiones comprobaciones que hagamos las demás unidades y órganos en cuanto a las excepciones y centándonos también en lo que entendemos que está mejor y entendemos que podríamos haber mejorado en el ámbito de las funciones públicas que quedan excluidas se parece bastante pero sí que echamos de menos una referencia expresa a los principios constitucionales el anteproyecto de ley hace referencia al derecho de manifestación el individuo de la reunión y el de petición de manera asimilina de lo que ocurre con nuestra normativa sin embargo es algo que nos hubiera gustado contar una referencia a la generalidad de los principios constitucionales ¿por qué? porque existen organizaciones institucionalizadas que tienen una posición constitucional reconocida y si tienen una posición constitucional difícilmente vamos a poder exigirles que se inscriban a un registro público para poder desarrollarlo podemos hablar de determinadas organizaciones pero también de determinados aspectos por ejemplo uno de ellos importante para nosotros por supuesto es la de la judicial efectiva pero también es la libertad de información dentro de la libertad de información quien desarrolle esta actividad incluso con la finalidad de opinar en una determinada línea se va a tener que inscribir en el registro pues tiene suficiente cobertura por parte del artículo 20 de la constitución por eso es una cuestión que nosotros hemos echado de menos y si se pudiera corregir sería un punto positivo para la norma otro aspecto muy importante es la referencia a las normas en cuanto a la diferenciación entre grupos de interés y su actuación y participación es uno de los temas clásicos que hay doctores muy notables que lo han tratado muy bien en nuestra doctrina en nuestro caso se considera la participación a estos efectos todo aquello que son procesos participativos regulados en una norma porque esa norma es la que se encarga ya de establecerlo todos aquellos contactos bilaterales o bien multilaterales que se desarrollen al margen de las normas es el foco principal de los grupos de interés y de las actividades de influencia reguladas un aspecto que nosotros consideramos importante y que no he encontrado referencia en el anteproyecto son los actos protocolarios muchas de las reuniones o de los contactos que se mantienen son en actos como entregas de premios etcétera que difícilmente puede sostenerse que ahí se desarrolle actividad de influencia otra cosa es que aprovechando la entrega de premios se desarrolle esa actividad en ese caso se aplicará el régimen general pero lo que es participar en un acto meramente protocolario entendemos que podría ser una de las excepciones que contribuirían a mejorar el texto y por último una de las cuestiones que han sido fundamentales para la aplicación de la implantación de nuestra normativa ha sido el concepto de huella de los grupos de interés este concepto es el que se identifica con huella legislativa huella normativa etcétera y porque lo llamamos huella de los grupos de interés por una sugerencia del consejo jurídico que decía que debía tomarse en consideración también incluso antes de que fuera norma antes de que naciera como tal el concepto es un poco diferente incluso podemos encontrar distintos conceptos en cada una de las regulaciones que se han realizado en nuestro país el origen lo tenemos en el año 2008 en la Unión Europea en la que los parlamentarios europeos presentaban un documento en el que relacionaban todas las actividades de influencia que habían recibido con ocasión de la elaboración de una norma en nuestro caso se ha configurado como un informe como uno de los informes que deben obrar en el expediente el anteproyecto de ley habla de cualquier norma en nuestro caso está limitado ante proyectos de ley y proyectos de decreto del consejo pero la aportación estatal es realmente interesante es muy importante que puedan hacerse constar en este informe todas las actividades de influencia que se han desarrollado incluso antes del inicio material o formal del procedimiento de elaboración por ello el sistema debe preverlo y la principal consecuencia es que únicamente va a formar parte del informe de huella normativa aquella que se considera actividad de influencia ¿cuál es la principal característica? pues que los trámites de consulta pública previa y de audiencia de información pública como son procesos participativos que vienen regulados en una norma específica no van a formar parte de este informe de huella normativa ¿y por qué? por varios motivos por un lado porque es difícil exigir a una organización que se inscriba en el registro de grupos de interés para poder participar en estos procesos que ya tienen su regulación específica por otro lado porque supondría una publicidad de la información en el expediente normativo ya encontramos un informe en la que valora la consulta pública y la audiencia por lo tanto sería reiterado y ello ocultaría la información que realmente nos interesa es decir la que se ha desarrollado a margen de los cauces participativos que están regulados por normas cuestión distinta es que si queremos mayor claridad mayor concreción pues quizás habría que modificar la norma pero que la que regula la consulta pública y la audiencia pública para exigir que se diga exactamente quién ha formulado las aportaciones qué ha dicho y cómo se les ha contestado pero es un debate paralelo a la regulación de los grupos de interés importante la emisión del informe positivo como sobre todo la emisión del informe negativo tan importante es decir que se ha desarrollado la actividad de influencia como que no se ha desarrollado porque hay alguien que está dando fe o está verificando que realmente no ha habido esta actividad de influencia por lo tanto en el caso de la comunidad valenciana al encomendarse a un órgano concreto en la subsecretaría en el caso de negativo se produce en la práctica un doble control y por último y para ir concluyendo entendemos que esta naturaleza de informe tiene una una virtualidad muy importante ¿por qué? pues porque el expediente no puede continuar sin uno de sus trámites esenciales cuál es la emisión del expediente y además la eficacia es una eficacia mucho más potente de la que le correspondería con arreglo a cualquier norma de transparencia en este caso puede afectar a la validez de la norma pues por falta uno de los elementos fundamentales de su tramitación en el caso de la memoria tal y como la memoria de impacto normativo integrarlo dentro como parece como sugiere de hecho el anteproyecto realmente no tenemos tan claro que tenga la misma eficacia en esa misma potencialidad hemos de tener en cuenta que gran parte de los cargos públicos se han enterado precisamente de qué es la huella de qué es el grupo de interés de todo este sistema a través de la necesidad de haber emitido este informe máxime cuando se ha exigido para la elaboración del anteproyecto de decreto de medidas la ley de acompañamiento como incluso por la propia ley de presupuestos con lo cual ha servido de cauce para la difusión del concepto y por último también se contiene dentro del anteproyecto y entiendo que es un un acierto también es un informe anual ¿por qué? pues porque a los altos cargos no le es indiferente aparecer algún informe en el que no sea en el que existen determinadas deficiencias en cuanto a su gestión y por lo tanto ha supuesto también un incremento en la voluntad de cumplimiento por lo tanto para concluir y por hacer un breve resumen la valoración nuestra por supuesto es positiva del anteproyecto tiene muchas aportaciones que son de gran interés algunas cuestiones que habrá de perfilar para evitar tener dificultades que nosotros hemos podido tener y simplemente para concluir por ejemplo quizás podrá abrirse después al debate pues esa posibilidad de excepcionar la reunión en una ocasión nosotros entendemos que es igual es más práctico conceder un plazo para hacer constar la reunión en el registro y durante ese plazo permitir la inscripción siempre y cuando en el momento de celebrarse la inscripción no hubiera tenido conocimiento que la actividad que se iba a desarrollar iba a ser de influencia pues bien sin ánimo de abusar doy las gracias de nuevo por la atención y nada encantado de responder las preguntas cuando llegue el momento oportuno muchas gracias Mario muy interesantes las aportaciones y ese contraste de vuestra normativa con el anteproyecto paso la cedo la palabra a Pablo Pablo García Valdecasas cuando quieras buenos días a todos en primer lugar muchas gracias por la invitación en nombre de la comunidad de Madrid y gracias a todos los asistentes por compartir con nosotros esta jornada enhorabuena también a la presentación del ponente de la comunidad valenciana que la verdad que me ha arrojado bastante luz sobre algunos aspectos que además también van bastante relacionados con la normativa de la comunidad de Madrid y bueno creo que vamos en la buena dirección las distintas administraciones públicas si quiero valorar muy positivamente la celebración y organización de esta jornada creo que es interesante que nos metamos en lo que es el apasionante mundo de los grupos de interés y en una regulación que yo creo que era necesaria a la vez que compleja como ha dicho el representante de la comunidad valenciana nos encontramos todavía en un ámbito difícilmente regulable en el cual se está haciendo el ligero uso de determinados conceptos subjetivos y que quizás estamos intentando abarcar una actividad no claramente definida con un número de entidades no claramente delimitado y eso bueno nos lleva a un momento como el de ahora en el que estamos experimentando con distintas legislaciones a ver como intentamos abrazar una actividad que desde mi punto de vista y también compartiendo el interés de la jornada es una actividad perfectamente profesional perfectamente loable que ya venía siendo bastante consolidada en otros países especialmente anglosajones o en Estados Unidos todavía estamos lejos de esas 12.000 entidades que tiene la Comisión Europea en su registro de interés pero bueno es cierto que creo que estamos en un buen momento que las administraciones públicas están avanzando y recibo con bastante positivismo el anteproyecto del Estado con las diferencias que hay con respecto a la regulación de la Comunidad de Madrid algunas apuntadas por el anterior ponente y que bueno que voy a trasladar a continuación y que voy a explicar de una manera más o menos didáctica y sencilla para que se entienda sin perjuicio de que bueno la calidad técnica de esta jornada yo creo que merece que podamos entrar en determinados asuntos con relativa facilidad no he preparado una presentación pero bueno yo creo que mi exposición se va a entender claramente tenemos una una legislación en la Comunidad de Madrid ciertamente ambiciosa que probablemente muchos de ustedes conozcan una ley de 2019 que regula la transparencia y la participación pero no solo ella pero es verdad que bueno se llama así ley de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid una ley que fue bastante bastante vanguardista bastante innovadora y que estableció un régimen por lo que aquí respecta en relación a los grupos de interés relativamente fuerte es verdad que no aparece la palabra grupo de interés en toda la norma es algo que además ha advertido el representante de la Comunidad Valenciana tampoco aparece la palabra lobby una palabra que tiene una connotación peyorativa y que yo desde mi punto de vista no termino de entender pero bueno es cierto que la legislación de la Comunidad de Madrid ha prescindido de llamar a estas entidades como grupos de interés o como lobbies sino que directamente se ha centrado en lo que es la regulación de la actividad en sí de tal forma que al margen de la entidad que seas al margen de la personalidad jurídica que poseas y al margen de tu característica empresarial o grupal por así decirlo el desarrollo de una actividad concreta es la que te hace sujeto susceptible de a partir de ahí otra serie de obligaciones formales en la ley en el caso de la Comunidad de Madrid el registro se creó a través de un decreto de 2020 llevamos algo menos de tres años de actividad se llama registro de transparencia por eso es difícil relacionarlo con los grupos de interés o con los lobbies no es un registro de grupos de interés o un registro de lobbies es un registro de transparencia el nombre es verdad que es un poco más ambiguo es un poco más subjetivo no da a entender realmente lo que ha inscrito allí pero bueno fue la forma en la cual se había previsto la redacción de la norma y bueno es una postura una idea que tiene la Comunidad de Madrid como digo en el sentido de no acotar el ámbito subjetivo sino el ejercicio de la actividad en sí tras esta ley y tras este decreto pues lo que tenemos es un registro de transparencia adscrito orgánicamente a la dirección general de transparencia y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid actualmente en la consejería de presidencia y que despliega sus efectos por lo que se refiere a la transparencia en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid a través de distintos representantes en el ámbito de la transparencia este registro este registro como digo es de carácter obligatorio y se centra principalmente en la actividad la actividad que es la que desarrollan estos grupos de interés y que es muy difícil de delimitar es muy difícil de delimitar porque quizás lo interesante está en las excepciones a esa actividad lo interesante está en prever cuando realmente hay algún tipo de influencia directa o indirecta en la actividad pública y cuando no la hay en ese sentido la legislación de la Comunidad de Madrid distingue entre la influencia directa o indirecta algo que realmente es complejo y a su vez distingue entre la intervención en normas o en políticas públicas a diferencia de otras legislaciones y a diferencia de lo que hemos visto en el anteproyecto estatal no hay una clara o ambiciosa mejor dicho delimitación de excepciones que quedan fuera de lo que es el registro de transparencia más allá de lo que es el ejercicio del derecho de petición más allá de lo que es el asesoramiento en asuntos propios de la actividad administrativa o más allá de lo que es la actividad de los interlocutores sociales sino que entraría dentro de lo que es el registro de transparencia cualquier tipo de actividad que se centra en influir directa o indirectamente en la actividad de la administración esto lo que conlleva es que con carácter general cualquier tipo de entidad que se vaya a reunir entre comillas con la Comunidad de Madrid pasa a ser susceptible de considerarse grupo de interés y por ello pasa a ser susceptible de publicarse sus reuniones con respecto a las de los altos cargos que han tenido conocimiento o contacto con ellos lo cierto es que establecer un régimen estricto y un régimen férreo con pocas excepciones de lo que se puede considerar como una actividad de influir directa o indirectamente en la administración conlleva precisamente eso que muchas entidades como decía el representante anterior no se consideren dentro de lo que es el ámbito de aplicación de los grupos de interés y no se considere lobby pero que es verdad que tampoco lo podemos encajar en las excepciones que prevé la norma hablaba antes desde mi punto de vista con acierto el representante de la comunidad valenciana de lo que son los actos meramente protocolarios actos a los que yo me he referido en alguna jornada como los actos de mera cortesía y si vemos que en el estado se ha previsto similar a lo que hemos visto en algunos otros ayuntamientos una exclusión con respecto a los actos meramente personales que no tengan trascendencia o carezca de interés económico todos son conceptos jurídicos indeterminados ciertamente pero desde mi punto de vista intentan recoger un supuesto que existe que la administración pública no cierra la puerta a nadie la administración pública está en la obligación de recibir a cualquier tipo de empresa cualquier tipo de entidad que nos quiera simplemente presentar sus iniciativas y eso no implica ni que vaya a haber una influencia directa o indirecta en la actividad de la administración ni que esa entidad quiera ejercer dicha influencia directa o indirecta por eso decía antes que lo importante es prever un régimen de excepciones riguroso en el sentido de que bueno toda la actividad de la administración tiene que ser pública evidentemente todas las reuniones todas las agendas de los altos cargos son públicas pero muchas veces no todo lo que hace la administración según qué entidades pasa a ser considerada una actividad lobista o el ejercicio de una acción relativa a los grupos de interés dicho lo cual la comunidad de Madrid no tiene esas excepciones y es verdad que es difícil encontrar supuestos en los cuales la comunidad de Madrid no considera esta actividad como susceptible de inscripción y por tanto no considera esta entidad como susceptible de inscribirse en el registro de transparencia actualmente la comunidad de Madrid tendrá unos mil más o menos inscritos en el registro de transparencia y estamos en un proceso de revisión de las entidades inscritas según la ley transcurridos dos años desde la inscripción de las entidades se produce un proceso de revisión que desde mi punto de vista nos sirve para hacer limpia de ese defecto que tal vez tenga la norma de considerar con carácter general a todos aquellos que se reúnen con la administración como grupos de interés si pasados dos años resulta que la entidad realmente no tiene voluntad de seguir inscrita en el registro de transparencia sale directamente del registro de transparencia lo cierto es que las entidades que realmente si quieren ejercer actividad relativa a intervención directa o indirecta en la administración pública si se toman bastante positiva esta iniciativa de la Comunidad de Madrid se inscribe en el registro de transparencia y lógicamente al tener nosotros vinculado electrónicamente las agendas de los altos cargos con el propio registro de transparencia aparece reflejada directamente que la reunión que ha habido con algún alto cargo es con algún grupo de interés recogido en el registro de transparencia con respecto a aquellos que no se consideran grupos de interés pues bueno la legislación de la Comunidad de Madrid la verdad es que no no consigue muchas veces amparar en aquellas excepciones aquellas entidades que vienen meramente a presentar sus iniciativas de tal forma que con carácter general se exige la inscripción de las entidades en el registro de transparencia con carácter previo a la celebración de la reunión que posteriormente es publicada a diferencia de lo que se ha comentado antes en la Comunidad de Madrid si existe ese derecho para los inscritos en el registro de transparencia de reunirse con la Comunidad de Madrid si es necesario la administración debe abrir las puertas por así decirlo a esta actividad de influencia directa o indirecta con la administración de la Comunidad de Madrid yo creo que es algo que además también favorece a la creación de este marco de derechos y obligaciones que configura el grupo de interés en la Comunidad de Madrid digo obligaciones también porque bueno hay una obligación de cumplimiento de código ético a través de los miembros del registro de transparencia todos aquellos que formen parte del registro de transparencia de la Comunidad de Madrid y yo creo que es importante mantener en primer lugar la obligación de la administración de la Comunidad de Madrid de transparencia de integridad que se ha hablado y de una actividad fluida entre los grupos de interés pero por otro lado exigirles a ellos también no solo la obligación de cumplimiento de requisitos para mantenerse inscritos en registro de transparencia sino el cumplimiento de un código ético al efecto por lo demás se han incorporado algunas modificaciones en la ley de transparencia de la Comunidad de Madrid a través de una reciente norma publicada también en este ámbito que por lo que al respecto al registro de transparencia pues únicamente delimita los supuestos que excluyen la actividad de los interlocutores sociales a diferencia de la normativa precedente que excluía la actividad de los interlocutores sociales según su normativa de desarrollo y según lo ampara la constitución en la regulación actual de la ley de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid se excluye de lo que es la actividad lobista por así decirlo únicamente cuando los interlocutores sociales ejercitan los derechos de interlocución social previstas en la constitución en el sentido de que es esa la actividad vuelvo a la actividad no a la persona jurídica es esa la actividad la que estaría directamente excluida de lo que es la actividad lobista porque es una actividad de carácter social de interlocución social prevista en la constitución española no toda la actividad que vaya a realizar lógicamente los sindicatos si es verdad que me ha parecido muy interesante la intervención del representante de la Comunidad Valenciana en lo que se ha referido a las cuestiones relacionadas con la constitución española y aquellas actividades que sí tienen amparo constitucional y que tal vez hubieran de haber estado previstas en la normativa autonómica creo sinceramente que las distintas normativas de las comunidades autónomas donde las hay creo que son regulaciones valientes y que son regulaciones ambiciosas y que nos hemos enfrentado a una realidad latente en España que bueno que era difícil de regular y difícil de prever pero que en efecto ahí está desde mi punto de vista ha habido actividad lobista en España siempre no vamos ahora a sacar determinados nombres de ciertas organizaciones pero es cierto que cuando se quieren negociar o se quieren sacar con cierta legitimidad técnica normas en el ámbito de la discapacidad o normas en el ámbito de la dependencia se suele tirar siempre de ciertas entidades representativas del sector esto es una actividad lobista per se y yo creo que la regulación que se está haciendo y también impulsada por el Estado ahora es necesario vamos a ver si entre todos logramos que la regulación realmente recoja una actividad que realmente es necesaria y que realmente exista sin intentar entorpecer la propia actividad de los grupos de interés y también como decía el representante anterior intentar buscar la interoperabilidad entre distintas administraciones públicas a efectos de los registros como decía el registro de transparencia de la Comunidad de Madrid cuenta con un componente tecnológico importante que además lo enlaza directamente con el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid nos ha parecido siempre interesante no solo publicar la información sino hacerla accesible y que desde un punto de vista tecnológico pueda ser utilizada por cualquier tipo de reutilizador de la información o cualquier interesado en la materia y en ese sentido los datos que se obtienen y se extraen de ese registro aparecen enlazados con otros componentes tecnológicos del portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid la experiencia que tiene la Comunidad de Madrid con carácter general y voy terminando es una experiencia es una experiencia positiva es una experiencia que además poco a poco ha ido calando en lo que es la actividad propia empresarial administrativa y de interés de la Comunidad de Madrid donde se mantiene un régimen fluido constante de revisiones inscripciones y algunas caducidades de las entidades que están inscritas en el registro de transparencia y a priori confiamos en que la legislación de la Comunidad de Madrid sin perjuicio de las competencias que tengamos en este ámbito es perfectamente compatible y perfectamente adaptable con lo que pueda regular el Estado que como digo es una regulación bastante acertada que quizás ha tenido también el acierto de regular ciertas excepciones que nos hubiera gustado también tener en nuestra norma vista la experiencia que hemos visto y el régimen pues un poco rígido que tiene la Comunidad de Madrid por mi parte nada más espero que haya quedado clara la explicación y quedo pendiente de cualquier tipo de duda o consulta que pueda surgir durante el debate gracias muchas gracias Pablo tenemos la palabra ahora a doña Olinda Olinda cuando cuando quieras muchas gracias a ver voy a compartir una veis el estoy compartiendo ahora o no si que no lo estoy viendo yo estáis viendo la presentación yo no la veo no lo tienes que ver no lo tienes que ver está bien así está bien de verdad Olinda bien bien venga pues empezamos bueno antes que nada en primer lugar agradecer a la Oficina de Conflictos e Intereses a su director y a todo el equipo la organización de esta jornada y a habernos invitado también a participar en ella y poder compartir la experiencia de Cataluña en todo lo relativo a la regulación y registro de grupos de interés también son jornadas muy enriquecedoras para saber lo que se está haciendo en otros territorios y poder aprender mutuamente unos de otros yo voy a centrar mi presentación en seis puntos básicamente encuadraré la competencia en materia de grupos de interés dentro de la generalidad donde quién es la unidad responsable cuál es el marco normativo que tenemos en Cataluña en relación a grupos de interés cuál es el estado de situación que tenemos hasta ahora en tema de grupos de interés algunas cifras también que son ilustrativas del impulso que se está dando a todo este tema aprendizajes ya que la primera regulación por primera vez se regulan los grupos de interés en el 2014 por tanto ya llevamos ocho años de experiencia y ya tenemos algunos aprendizajes y también cuál es la visión de futuro qué es lo que en qué estamos trabajando y hacia dónde queremos ir por lo que por lo que se refiere al marco competencial la competencia en materia de grupos de interés se sitúa en el departamento de presidencia y dentro de ese departamento de presidencia en la secretaría sectorial de administración y función pública de la que depende la dirección general de buen gobierno innovación y calidad democrática y dentro de ella la subdirección de la cual soy titular la subdirección de transparencia y grupos de interés por lo tanto nos situamos en un punto central entendiendo que es una política absolutamente transversal afecta a todos los departamentos entidades del sector público todas las administraciones y organizaciones públicas por lo que hace al marco normativo de Cataluña como comentaba ya en el 2014 la ley de transparencia la ley 19 2014 de transparencia acceso a la información y buen gobierno incorpora un título específicamente que habla del registro de grupos de interés donde ya se señala que se entiende por grupos de interés cuáles son las obligaciones etcétera se señalan ya las líneas generales son ocho artículos de esta ley y ya se prevé que haya un despliegue normativo en ese desarrollo normativo por lo que se refiere a la administración de la agilidad y las entidades del sector público se hizo el 28 de julio del 2015 cuando entra en vigor ya la ley de transparencia y aquí se regula el registro de interés el registro de grupos de interés cómo funciona quién se inscribe el procedimiento de inscripción las obligaciones etcétera etcétera y es referido exclusivamente a la administración de la agilidad y de su sector público porque la ley de transparencia sí que preveía inicialmente en su articulado que todas las entidades sujetas a la ley de transparencia implantarían sus propios registros de interés posteriormente avanzando en el tiempo en el 2016 es importante señalar que se aprueba por acuerdo de gobierno un código de conducta de altos cargos y personal directivo y es un hito importante este porque juntamente con la aprobación del código de conducta se aprueba un protocolo de actuación de los altos cargos y del personal directivo en relación con en sus relaciones con los grupos de interés y veremos como la aprobación de ese protocolo que exige la inscripción que exige que para poder reunirse con un grupo de interés este tiene que estar reunido y los altos cargos y directivos deben comprobar que efectivamente están inscritos veremos que eso es un punto de inflexión importante en el crecimiento del número de inscripciones en el aumento del número de inscripciones en el registro de grupos de interés y por tanto era importante señalarlo aquí de este acuerdo de gobierno muy importante ese protocolo de actuación en el 2017 pues ya un año y medio después de la entrada en vigor de la ley de transparencia y vistas las dificultades las incoherencias que podía conllevar que las diferentes entidades obligadas en la ley de transparencia crearan cada una su registro de interés su registro de grupos de interés a pesar de que se podía prever pues una gestión centralizada con encargos de gestión etcétera etcétera vista las dificultades los recursos que conllevaba el que cada entidad cada administración creara un registro de grupos de interés las dificultades que podía haber de interoperabilidad entre ellos pues lo que podían regular diferentes contenidos etcétera en el 2017 se dicta un decreto ley en el que se crea el registro de grupos de interés de Cataluña no es un registro único o sea se prevé que las administraciones locales en uso de su autonomía local puedan crear sus propios registros de grupos de interés pero sí se crea este que puede dar servicio a todas las administraciones que así lo consideren y se establece también que el órgano de gestión se gestionará desde la Generalitat de Cataluña este decreto ley viene a modificar el artículo de la ley de transparencia que en el título este el título 4 de la ley de transparencia del 2014 preveía que las entidades obligadas debían crear su propio registro de grupos de interés aquí se crea un registro para toda Cataluña sin que no es óbice de que se puedan crear otros que la experiencia ha demostrado que no se han creado se ha creado alguno pero han sido inoperativos todos todos están utilizando los datos del registro de grupos de interés de Cataluña y otro ítem importante también es el decreto 8 2021 de 9 de febrero que desarrolla dos títulos el título de transparencia y de acceso a la información de la ley de transparencia del 2014 y es importante también porque aquí se señala también la obligación de que los subdirectores subdirectoras y personal asimilado hagan pública su agenda en sus relaciones con los grupos de interés por lo tanto se amplía el ámbito de personas obligadas a hacer pública su agenda que en el 2016 eran altos cargos y personal directivo y a partir del 2021 son también subdirectores y subdirectoras y personal asimilado aquí tenéis el decreto ley que crea este registro de grupos de interés de Cataluña y que asigna la gestión a la administración de la Generalitat de Cataluña es artículo único del decreto ley ¿cuál es el estado de situación actualmente? ¿dónde estamos en Cataluña en temas de grupos de interés? tenemos un plan normativo 2021-2023 que prevé que se elabore un anteproyecto de ley de actividad de influencia con lo cual bueno se prevé que este ámbito tenga una regulación propia que salga que no sea solo un título que no sea un título de la ley de transparencia sino que se considera que ocho años después tiene entidad suficiente como para ser objeto de regulación normativa propia estamos trabajando también al tiempo que en este anteproyecto en temas de haber intentando innovar en regulación de la actividad de influencia y por eso estamos con un proyecto con la Escuela de Administración Pública de Cataluña dentro de este modelo de investigación colaborativa con Academia Sociedad Civil y Administración y tenemos este reto planteado de cómo innovar en la regulación de actividad de influencia para mejorar en transparencia y en la trazabilidad de las decisiones públicas estamos realizando actividades de difusión y formación para el personal de la Administración de la Generalitat para personal de otras Administraciones Públicas y haciendo webinars y sesiones divulgativas de todo el ámbito de actividad de influencia grupos de interés en el 2022 se inscribió en el registro de grupos de interés 753 personas físicas o jurídicas puesto que son inscribibles personas físicas jurídicas y también redes sin personalidad jurídica se realizaron 448 consultas tenemos un buzón específico del registro de grupos de interés y también a través de las CQS y se están analizando también nuevas funcionalidades del tramitador del registro de grupos de interés para hacerlo más ágil y más fácil ¿qué tenemos? tenemos también una página web un espacio web específico de grupos de interés donde damos información sobre qué es un grupo de interés tenemos un buscador de grupos de interés información sobre el código de conducta que han de suscribir necesariamente los grupos de interés cuando se inscribe en el registro una parte de preguntas frecuentes toda la normativa etcétera etcétera intentando dar la máxima información a la ciudadanía a los grupos de interés sobre qué es qué es esto de qué llamamos grupos de interés y cómo se realiza todo el proceso de inscripción todos los datos del registro de grupos de interés también los tenemos en el portal de datos abiertos por lo tanto es una información reutilizable y de fácil acceso y que se puede consultar tenemos actualmente veis aquí 5.139 grupos de interés inscritos en el registro que son todas estas filas que constan aquí y pues toda esta información es la que es muy utilizada y es muy vista sobre todo por el ámbito de investigadores académicos y periodistas tenemos también en datos abiertos las agendas públicas las agendas públicas de todo este de los altos cargos personal directivo directivo subdirectores y asimilados que están obligados a publicar en sus agendas todas las reuniones que tienen con grupos de interés y veis aquí que tenemos más de 40.000 registros en este tema y tenemos también un visor de la actividad directiva derivada del código conducta por tanto en este caso se refiere solo a altos cargos y personal directivo y aquí en este en este visor pues se puede consultar también toda toda la actividad de influencia ejercida por grupos de interés y en sus relaciones con altos cargos y personal directivo tenemos también por otra parte el código de conducta el código de conducta tiene asociado también un consejo asesor de ética pública que responde consultas dudas en relación a la aplicación del código de conducta en relación a la aplicación del protocolo de actuación con grupos de interés y tenemos un apartado específico de las consultas formuladas en el ámbito de grupos de interés por parte de altos cargos aquí tenéis el link y todas las consultas que son públicas ha salido también en en anterior en el anterior ponente hablaba y también desde Valencia se hablaba también de la dificultad a veces de definir si son grupos de interés sobre todo aquí en Cataluña era el tema de corporaciones de derecho público sindicatos asociaciones empresariales pues lo que inicialmente decían bueno pues esto son las funciones propias que tenemos no somos grupos de interés nos relacionamos con la administración en ejercicio de las funciones propias aquí el comité el comité asesor de ética pública si determinó que cuando se ejercen las funciones públicas que tienen asignadas no hay que considerar los grupos de interés pero sí cuando ejercen actividad de influencia que también las ejercen o sea cuando los sindicatos actúan en el marco de una mesa de negociación efectivamente no son un grupo de interés pero cuando se reúnen con un alto cargo para intentar influir en la elaboración de una norma o en la definición de una política pública sí son grupos de interés y por tanto deben inscribirse y se debe hacer constar en la agenda pública la reunión con aquel sindicato con aquella asociación empresarial en cifras como como estamos en cifras en el registro de grupos de interés pero aquí tenemos vemos que cuando se pone en marcha el grupo de interés el registro de grupos de interés en el 2015 en la regulación del decreto 171 se inscribieron seis grupos de interés teníamos seis grupos de interés en el 2016 cuando entra entre o sea se aplica ya este protocolo de actuación de los altos cargos en sus relaciones con grupos de interés y se establece la necesidad de que se compruebe que están inscritos para poder reunirse con ellos y se incrementa exponencialmente el número de grupos de interés inscritos sigue también un alto número de inscripciones en el 2017 que va disminuyendo aquí en el 2020 cabe pensar por efectos de la pandemia bajó mucho la actividad y aquí en el 2022 el registro de grupos de interés vuelve a tener una actividad elevada porque deben inscribirse también todos aquellos grupos de interés que se quieran reunir con subdirectores y asimilados por tanto el código de conducta el protocolo y el decreto 821 que establecen las obligaciones sí que son elementos impulsores de la inscripción de grupos de interés en el registro ¿qué pasa si un grupo de interés se quiere reunir con un alto cargo subdirector y no está inscrito? lo que prevé también el protocolo este de actuación es que cuando no se han inscrito todavía si se quieren reunir puedan reunirse por una por una primera vez suscribiendo un compromiso de inscripción compromiso de inscripción que deben hacer efectivo a los 10 días este compromiso ¿qué pasa si no hacen efectivo este ese compromiso de inscripción? pues que el alto que no van a poder reunirse por una segunda vez con el alto cargo o el subdirector los compromisos también estamos revisando estamos ahora ejerciendo un control de qué compromisos se han hecho efectivos por qué no se han hecho efectivos los compromisos y hay que establecer también todo un sistema de seguimiento y control claro para evitar que los compromisos se repitan y no se llegue a efectuar nunca la inscripción también estamos es un elemento ese de mejora que tenemos que introducir los grupos de interés los tenemos clasificados el decreto del 171 de 2015 nos organiza establece unas categorías de grupos de interés establece cinco categorías la categoría una es el sector de servicios de consultoría y asesoramiento la dos sector empresarial y de base asociativa aquí están aquí están efectivamente las corporaciones de derecho público los sindicatos asociaciones empresariales que vemos que es el y todas las las consultoras aquí vemos que es el grupo más el grupo más numerosa es más de la mitad de los grupos de interés pertenecen a esta categoría tenemos las organizaciones no gubernamentales de categoría tres el sector científico que son todos aquellos aquellos grupos de investigación etcétera de universidades y en la categoría cinco oficina redes iglesia etcétera porque como hemos dicho también las redes sociales sin personalidad jurídica también se considera grupo de interés y también deben inscribirse en el registro aquí tenéis un mapa de Cataluña solo bueno pues un poco significativo de los grupos de interés inscritos en este último año 2022 la mayoría con sede en la comarca de Barcelona efectivamente hay comarcas ya más elérida del Pirineo pues que no en donde no consta ningún grupo de interés ¿Qué grupos de interés son los que más se reúnen? Aquí tenéis estos datos también del 2022 pues la unión de pagesos de Cataluña las cooperativas agrarias jóvenes agricultores o sea todo el sector agrícola son los que más se reúnen más más actividad desarrollan y más más constancia hay de reuniones contactos etcétera veis aquí están listados todos de esas 28 reuniones etcétera y con quién se reúnen pues efectivamente como son todo el sector agrario el que más se reúne pues es con los que más se reúnen son con los altos cargos subdirectores del Departamento de Acción Climática Alimentación y Agenda Rural y quien menos reuniones tiene acreditadas el Departamento que menos reuniones sería el de Justicia Derechos y Memoria estos son datos que estamos estamos siguiendo y estamos analizando y ahora también publicaremos un informe con todos estos datos referidos al año 2022 hay que señalar que tampoco lo he dicho antes cuando hablaba del marco competencial que la competencia en materia de grupos de interés hasta el 2021 era del Departamento de Justicia y que en el 2021 se traslada al ámbito de transparencia y se unifica transparencia de grupos de interés consultas recibidas consultas recibidas muchísimas también de los propios grupos de interés que se están que se quieren inscribir el proceso de inscripción tanto las recibidas a través del buzón específico que tenemos asociado al registro como de CQS el hecho de que haya tantas consultas es significativo de que el proceso de inscripción efectivamente no es fácil y en eso también es un aprendizaje que debemos tener en cuenta y hablando de aprendizajes aquí los hemos agrupado en cuatro grandes ámbitos en cuanto a regulación creemos necesario que ocho años después de la ley de transparencia procederá a una regulación propia de actividad de influencia ponemos mucho el énfasis más que en grupos de interés en actividad de influencia más en el objeto que en el sujeto a pesar de que el ámbito subjetivo es súper importante pero para nosotros es muy importante la actividad de influencia para poder dar trazabilidad a las decisiones públicas para ver quién influye cómo se influye y en qué manera se influye en la toma de decisiones públicas y en el diseño de políticas públicas y por tanto estamos poniendo ahora mucho el foco y en ese anteproyecto sí que nos estamos más refiriendo a actividad de influencia que a grupos de interés en este sentido el martes pasado se ha aprobado ya la memoria preliminar para la elaboración de ese anteproyecto de ley de actividad de influencias y se establece que tenemos como objetivos en ese anteproyecto que es contribuir a incrementar la confianza ciudadana dando esa trazabilidad mostrando quién influye y cómo se influye queremos contribuir a considerar también esta actividad de influencia a revertir esta percepción negativa que ya se ha manifestado anteriormente que tiene esta actividad de influencia revertir esta percepción negativa y dar este enfoque de que es una actividad necesaria legítima positiva y que forma parte de todo este ámbito de participación de colaboración con todo el sector público y todo el sector privado cuyo conocimiento cuyas aportaciones pueden enriquecer muchísimo la toma de decisiones del diseño de políticas públicas puede ayudar también a generar consensos previos a revertir a disminuir resistencias ante determinadas decisiones etcétera por tanto importantísimo poner este foco en revertir esta percepción negativa y en dar esta visión muy positiva de lo que puede ser esta actividad de influencia y esta actividad de los grupos de interés queremos revisar también y mejorar la actual regulación para reforzar la transparencia también en la administración la actividad de la administración consensuar necesitamos consensuar criterios para la identificación de grupos de interés no así no es un tampoco ha sido fácil establecer qué se entiende por grupos de interés qué se ha incluido en este qué se entiende por actividad de influencia necesitamos simplificar todo el proceso de grupos de interés reducir las cargas administrativas que tienen los grupos de interés también las cargas burocráticas que tenemos la propia administración para hacer todo este proceso y sobre todo potenciar la interoperabilidad de registros públicos de entidades en este sentido también hay un proyecto aquí en Cataluña de crear lo que se llama de alguna manera ventanilla única de entidades que haya un registro donde hayan los datos generales de todas las entidades que puedan ser utilizadas para los diferentes registros en los que las entidades deben deben registrarse y que si se modifican los datos de estas entidades no deban modificarse en todos los registros sino que ahí haya un espacio único de las entidades y que esas modificaciones ya se trasladen a todos los registros existentes por tanto el registro de grupos de interés se formaría parte de este de este registro de esta plataforma única con las especificidades propias del registro de grupos de interés tanto ese también es un elemento clave que puede dar mucha más calidad seguridad y facilitar muchísimo toda la inscripción en registros de interés visión estratégica cuál es nuestra qué es lo que queremos qué es nuestro desiderato nosotros queremos pasar de la gestión a la colaboración queremos sacar queremos sacar el foco que tenemos ahora en el registro de grupos de interés en esta inscripción que no es fácil que genera muchas consultas que no siempre se entiende que no siempre sabemos que es un grupo de interés y queremos ir a un marco realmente de colaboración donde pues esta percepción negativa pueda superarse por tanto queremos ir de lo que ahora es una obligación de inscribirse para poder reunirse a considerar a generar los incentivos reputacionales necesarios para que esta obligación sea no vista como un mero acto administrativo de inscripción en un registro sino que los propios grupos de interés tengan interés tengan interés tengan elementos que consideren del todo positivos estar inscritos en un registro que les da visibilidad en su actuación por tanto que puedan mostrar que su actividad y su relación con la administración pública y sobre todo las aportaciones que hacen son de importancia y son valoradas por la propia administración y repercuten en la mejora de la calidad del conjunto de la sociedad queremos pasar de poner énfasis en grupos de interés a hablar más de la actividad de influencia que es realmente aquello que nos da la trazabilidad correspondiente queremos hablar menos de seguimiento y control y más poner el foco en ese escrutinio público de cuán importante es esta actividad de influencia y cómo influye en la reputación de los propios grupos de interés incluso de la propia administración que cuenta con estos grupos de interés en su actividad y en la toma de decisiones y todo esto teniendo como base siempre la transparencia transparentando al máximo quiénes son estos grupos de interés cómo influyen en qué momento cómo qué aportan etcétera etcétera y cómo se relacionan todo el personal de la administración de la administración pública con esos grupos de interés para avanzar y tomar mejores decisiones por tanto por parte de la administración pública toda la relación con estos grupos de interés permite ha de permitir tomar decisiones públicas más informadas dar tratabilidad a estas decisiones generar consensos y mitigar resistencias si estableces un diálogo previo a la toma de decisiones una vez se toma la decisión es mucho siempre mucho más fácil implementarla aplicarla y que sea reconocida y respetada por los propios grupos que deben y la los propios y la ciudadanía en general y tiene que haber también elementos reconocimiento institucional de esta labor de estas aportaciones que hacen los grupos de interés por parte de los grupos de interés esta regulación ha de garantizar la igualdad de todos los grupos de interés en el acceso a toma de decisiones ha de garantizar también la equidad en la capacidad de influencia que tienen todos ellos ha de garantizar también que su influencia es para contribuir al bien común y ha de garantizar también poder rendir cuentas de cómo se están haciendo las cosas para qué con qué recursos y con qué finalidad y qué impacto están teniendo estas decisiones y este diseño de políticas públicas y finalmente ya solo quería compartir con vosotros hablando de bien común al que me refería en la anterior diapositiva este lobby ciudadano que se constituye que se presenta precisamente hoy aquí en Barcelona que es un lobby ciudadano que se presenta bueno esta es la información salió en la vanguardia el lunes se nace el primer lobby ciudadano para defender los intereses humanos ante el despliegue de la inteligencia artificial yo creo que noticias como estas más allá de lo que llegue a ser este lobby este grupo de interés ciudadano pues ayudan también a revertir esta esta percepción ¿no? de que el lobby actúa de manera espuria de manera escondida con intereses propios sino que hay grupos plataformas ciudadanas que tienen el bien común y estos intereses ciudadanos como objetivo propio en su actuación por tanto bueno sea lo que sea yo creo que iniciativas que deben ser bien recibidas y que habrá que seguir para ver cómo evolucionan y hasta aquí nada más muchísimas gracias por invitarnos a participar nuevamente y a vuestra disposición para las preguntas que puedan surgir en el debate Muchísimas gracias Solinda cedo la palabra a Dolores González cuando quieras Sí nada muchas gracias agradeceros en primer lugar la invitación que estamos encantados de compartir este rato con vosotros voy a compartir también la presentación Gracias No sé si podéis ver la presentación ¿La veis? Vale Bien bueno pues como os decía lo primero pues agradeceros la invitación y nosotros lo que queríamos hacer era una propuesta pues muy práctica basada en lo que ha sido la experiencia desde el lado de los grupos de interés y muy basado pues en las actividades que realizamos y bueno también iré sobre algunas cuestiones que han ido saliendo hasta ahora que me parecen muy interesantes lo primero para quien no conozca todavía Apri no sé por qué esto no lo puedo pasar perdona lo voy a tener que presentar así porque aunque lo veáis más pequeño vale ahora vale vale bien una breve presentación de quienes somos en Apri por si todavía hay alguien que no nos conozca Apri es la asociación de profesionales de las relaciones institucionales en sentido amplio es decir es una asociación de personas no es una patronal que este es el primer punto importante que nos gusta destacar entonces bueno las actividades que realizamos fundamentalmente se construyen en torno pues a las buenas prácticas de la profesión a la formación en el mentor y la divulgación de lo que es la actividad de lobby que bueno es muy interesante casi todos los ponentes anteriores han resaltado que puede tener una connotación negativa yo quería destacar que esta connotación negativa solo sucede en España afuera de España la profesión de lobby cuando es tiene un matiz más profesional pero en general la actividad de lobby que no tiene por qué ser a través de empresas o de agencias es una actividad muy prestigiosa incluso un mandato en la Unión Europea a efectos de buena regulación como reflejaron en el documento de 2021 de buenas prácticas en regulación nosotros como os decía somos una asociación de personas de profesionales donde bueno pues tenemos hay personas profesionales que hacen actividades de lobby que pertenecen evidentemente a empresas o agencias de asuntos públicos en general se suelen denominar así pero también asociaciones y tenemos socios corporativos donde bueno pues también tenemos una representación incluso de ONGs entonces bueno esto es un poco para ver que no solo estamos hablando de intereses económicos de intereses profesionales la actividad de lobby pues es muy diversa y abarca pues un montón un montón de ámbitos de interés de interés social estos son algunos ejemplos de las asociaciones que están como socios jurídicos en APRI para que veáis bueno pues la variedad tenemos desde los departamentos de asuntos públicos de AstraZeneca la asociación española contra el cáncer Fundación 11 luego por supuesto pues todo tipo de agencias de asuntos públicos y luego también me gustaría destacar que APRI forma parte de PACE que es digamos la asociación de las APRI de toda Europa entonces es una asociación ya supranacional donde otras asociaciones como APRI pues están están asociadas y estoy hablando pues de la asociación de lobbyistas en Francia en Bélgica Alemania Bulgaria Italia en fin yendo un poco a los conceptos básicos porque tendemos a hablar indistintamente también a nivel social relaciones institucionales por un lado asuntos públicos lo que es lobby se suelen mezclar los conceptos pero sí que tienen matices de diferenciación entonces cuando hablamos de relaciones institucionales la palabra clave es entidades porque nos estamos refiriendo a esas relaciones entre pues entidades entre instituciones entre organizaciones cuando hablamos de asuntos públicos la palabra clave es sociedad porque elevamos un poco el ámbito y aquí de lo que estamos hablando es de la participación de la sociedad civil pues vía empresas o vía organizaciones o vía institucional en la vida pública es decir la participación la creación de opinión y la participación en el debate público y cuando hablamos de lobby grupos de interés es algo mucho más específico o sea también es la sociedad civil organizada que este matiz pues es muy importante todos los lobbies son lobbies ciudadanos o sea no hay un lobby específico que sea un lobby ciudadano y otros no todos los lobbies son lobbies ciudadanos porque el lobby o los grupos de interés es la sociedad civil organizada para la defensa de intereses legítimos y aquí el matiz que lo diferencia de asuntos públicos es que al otro lado hay representantes públicos que puede ser la administración o que puede ser del ejecutivo que son quienes toman decisiones decisiones políticas decisiones de políticas públicas y la actividad de lobby estricta sería esa relación de la sociedad civil organizada del modo que sea con quienes tienen el poder de tomar estas decisiones públicas entonces aquí la palabra es activismo nosotros nos gusta decir que todo lobbyista tiene un activista en su interior y todo activista pues es un lobbyista ¿qué es el lobby? aquí os pongo la definición que sin duda conocéis que es la definición que se da a la propia Unión Europea que es una regulación pues bastante anterior a las que han ido surgiendo en España y que es tan amplia como lo que estáis viendo es verdad que es una definición amplia pero es una definición basada en actividad y esto tiene una razón de ser muy importante y es que lo comentaba también la ponente me parece que era de Cataluña cuando tú defines por actividad y no por el sujeto te dejas pocas actividades de lobby sin regular y esto es importante porque si quieres hacer una normativa eficaz cuanto más abarque estas actividades que son actividades de lobby pues será más eficaz y más oportuna pues esta regulación ¿qué hace un lobbyista? en términos generales y como veis me sigo centrando en lo que hacen por un lado participan en el proceso de toma de decisiones públicas la participación por excelencia sabéis que ya está en parte regulado a través de las consultas públicas las audiencias pero no tiene por qué ser respecto de una norma concreta que tiene su proceso de consulta pública puede ser algo mucho más recurrente en el tiempo y una relación pues mucho más habitual también mejora la interlocución del gobierno con representantes de la sociedad civil estoy pensando por ejemplo la actividad que puede hacer Greenpeace y voy a poner ejemplos que no son necesariamente los típicos que uno puede pensar cuando piensa en un lobby pero Greenpeace por ejemplo simplemente pues facilita el que determinados intereses en este caso en torno a la ecología pues se convierte en un interlocutor de referencia pues para los poderes públicos respecto a determinadas cuestiones un lobbyista también facilita a los decisores información técnica y sectorial para su labor legislativa y aquí bueno pues teníamos el ejemplo por ejemplo de la Asociación Española contra el Cáncer entonces ellos son muy expertos sobre un ámbito muy determinado y facilitan a los responsables públicos cuando tienen que hacer una regulación o una política pública específica pues el conocimiento de ese área también promociona el debate público en asuntos diversos y aquí me estoy acordando de este señor en Castilla y León un señor mayor que bueno se dio cuenta de que estaban quitando los cajeros en su territorio y aquello pues le iba a hacer la vida muy difícil a la gente mayor que no tenía por qué ser digital ni aprender a estas alturas se organizó y consiguió cambiar una ley bancaria en torno a la necesidad de que hubiera cajeros por ejemplo en determinados territorios que los estaban quitando este es un ejemplo clarísimo de sociedad civil organizada donde una necesidad individual se convierte en una necesidad colectiva se organizan se estructuran y consiguen en el debate público pues intervenir en las políticas públicas y esto es una actividad de lobby y es una actividad de grupos de interés y también por último los lobistas ayudan a las entidades privadas a estar informadas y a conocer las prioridades públicas o sea desde el otro lado pues también todavía hay ámbitos donde pues hay mucho desconocimiento de cómo funciona la administración de cómo funcionan las instituciones y parte de la labor que hacen los grupos de interés es ese canal de comunicación en la doble dirección y entender bueno muchas veces sucede que hay un colectivo que tiene una necesidad o que detecta una oportunidad pero no conoce cómo funcionan las instituciones o las administraciones públicas y no entienden los procesos no entienden los plazos y un lobista pues también facilita pues esta cuestión y ahora sí me voy a dedicar un poco más a detallar lo que es la propuesta de regulación que llevamos haciendo desde APRI pues desde hace 15 años que por supuesto ha incorporado pues todas las experiencias de las regulaciones que han ido apareciendo donde bueno pues también se aprende un poco sobre la prueba y error y diría que nosotros tenemos seis ejes en torno a los cuales una buena regulación sobre los lobbies o los grupos de interés siempre tienen que contener entonces la primera cuestión sería la definición de lobby aquí ha salido ahora mismo no hay ninguna normativa moderna desde luego en los países de nuestro entorno y desde luego a nivel autonómico ya que no defina los lobbies basándose en la actividad en lo que hacen y no quienes son ¿por qué? porque esto como decía minimiza la posibilidad de excepciones y el tema de las excepciones que ha salido también en todos los ponentes anteriores nos parece muy importante o sea nosotros desde como representantes de los grupos de interés consideramos que las excepciones deben ser mínimas ¿por qué? porque cuando no lo son crean áreas grises donde la actividad es la misma y sin embargo por quien seas sin estar a veces y ahora entro suficientemente justificado pues creas unas zonas que incluso pueden generar o pueden usarse de modo fraudulento para no cumplir pues determinadas obligaciones o determinados códigos éticos a los que sí estás obligado por una regulación como lobbista y es que al final no nos olvidemos que una regulación sobre los grupos de interés y sobre los lobbies lo que tiene es una serie de derechos por supuesto pero también una serie de obligaciones referentes a transparencia y a ética entonces el querer exceptuarse de este ámbito pues te exime te exime para actividades que pueden ser las mismas nosotros que defendemos en cuanto a excepciones minimizarlas e irnos estrictamente a lo que la constitución legitima como actividades específicas que no tienen por qué ser actividades de grupos de interés y aquí estoy pensando concretamente pues por un lado la libertad de prensa y de información no es una actividad de lobby y luego respecto a los agentes sociales la constitución habla específicamente de lo que es diálogo social de hecho bueno veréis en titulares en artículos y tal como hay por ejemplo las patronales se definen como lobby y se definen orgullosamente como lobbyistas estoy pensando en una entrevista hace relativamente poco del número 2 del señor Garamendi donde el titular era este la COE es un lobby y ejerce como tal porque efectivamente todo lo que no sea la participación estricta en diálogo social puede constituir una actividad de lobby si la regulación está bien hecha respecto de los colegios profesionales es verdad que la constitución los menciona pero la mención que hace de los colegios profesionales la constitución es simplemente reconocer su existencia y habrá una regulación que lo desarrolle que lo regule pero no hay en ningún sitio de la constitución nada específico sobre una función similar a la que sería el diálogo social para sindicatos y patronales para los colegios profesionales con lo cual en nuestra opinión no debería de ser un colectivo eximido del ámbito tanto en cuanto realice actividades de lobby es más estoy recordando que también es profusamente en prensa visto donde los colegios profesionales aspiran a influir en las políticas públicas como no puede ser de otro modo y están en su derecho y por tanto realizar actividades del lobby o de grupos de interés respecto a la agenda pública y la huella normativa son dos cuestiones que tienen mucho que ver con la transparencia por eso también nosotros consideramos que la regulación ideal en torno a los grupos de interés es la que está en conexión e incluso en la misma normativa que la de transparencia porque hay muchas cuestiones como son la publicidad de agendas de los responsables públicos o los expedientes de huella normativa y su seguimiento que tienen mucho que ver con obligaciones de publicidad activa y a la vez implican a los grupos de interés o a los responsables públicos en relación con los grupos de interés por eso digo para una cuestión de buena práctica legislativa para no entrar en contradicciones y para que quede digamos los fines y los objetivos unificados nosotros sí que nos parece que es bueno que las leyes de transparencia y las normativas sobre grupos de interés si no están unidos por lo menos que sí estén íntimamente relacionados porque porque es parte fundamental la transparencia y la regulación de los grupos de interés sobre las agendas nosotros aquí no es que defendamos la publicidad de las agendas de actos públicos porque eso no son las agendas que nosotros defendemos y hagan públicas sino las agendas de los responsables públicos que son de ellos y son responsabilidad de los responsables públicos el actualizarlas el mantenerlas etcétera y respecto de la huella normativa pues también es una responsabilidad de la administración y de los que elaboran las leyes el hacer ese seguimiento y aquí nosotros si estoy pensando en el anteproyecto que por supuesto hemos participado en las consultas en el anteproyecto de ley nacional en las consultas y en las enmiendas nosotros defendemos que sea una huella normativa referente a qué grupo de interés interviene es decir no tanto la persona específica que hoy puede estar defendiendo un interés mañana otro sino el colectivo respecto a lo que implica más a los grupos de interés en cuanto a obligaciones bueno el tema del registro por supuesto defendemos que sea obligatorio público gratuito y una obligación de los grupos de interés inscribirse no ha salido mucho salvo la representante de Cataluña el tema de los anexos que categorizan los grupos de interés es muy interesante porque eso además te concreta si tienes obligación de inscribirte o no nosotros somos un colectivo no somos una empresa ni somos una asociación inscrita todavía pero defendemos un interés deberíamos inscribirnos bueno pues los anexos también ayudan en las categorías pues a ver si estás incluido si te habéis incluido en alguna de las categorías y bueno las definiciones sobre qué es grupo de interés o qué no en función de la actividad pueden ser más o menos amplias pero los anexos aterrizan y por ejemplo en la ley de la Comunidad de Madrid las categorías de grupos de interés están prácticamente calcadas del registro de la Unión Europea de hecho se llaman igual por eso se llama registro de transparencia porque el registro de grupos de interés del Parlamento Europeo que ahora sabéis que lo ha adoptado también la Comisión y el Consejo pues se llama registro de transparencia por esta unión esta simbiosis que tiene que haber en la transparencia y la transparencia como objetivo y la regulación de los grupos de interés y bueno y vienen categorías por supuesto organizaciones no gubernamentales por supuesto sin ánimo de lucro organizaciones religiosas entran dentro de las categorías a registrarse basándose en la actividad que realicen como grupos de interés y luego otros dos ejes fundamentales para nosotros es que la inscripción en el registro conlleve la adopción de un código ético que tiene que tener también un régimen sancionador porque las obligaciones están para cumplirlas y la experiencia nos dice que cuando no hay un régimen sancionador pues queda un poquito en papel mojado y bueno y luego la inscripción tanto del registro como de este cumplimiento de obligaciones a un árbitro independiente que nos parece también importante relevante y bueno así así se hace en otros en otros países o de nuestro entorno luego respecto al último punto de conflictos de interés que sabéis que este bueno pues de vez en cuando genera bastante alarma social sobre bueno se puede serlo vista y luego estar del otro lado y luego volver a serlo vista etcétera o estar en un grupo de interés defender un interés desde el ámbito privado desde el público nosotros bueno conocemos efectivamente la ley de incompatibilidades que establece dos años de enfriamiento nosotros lo que defendemos es que ese periodo de enfriamiento tiene que existir y tiene y tiene que responder a un objetivo o sea no es tanto que exista porque exista sino porque responde al objetivo de minimizar los conflictos de interés en lo que se conoce como las puertas filatorias es decir que cuando tú estés en el ámbito público no tomes decisiones pensando en que pasado mañana vas a estar en el ámbito privado que no exista ni esa sospecha y viceversa que cuando estás en el ámbito privado y pasas al ámbito público vayas a defender el ámbito público y no el ámbito privado y aquí rápidamente un repaso de cómo está el estado de la regulación en nuestro país bueno pues veis que las comunidades autónomas han avanzado bastante la primera comunidad autónoma en regular los grupos de interés fue Cataluña de hecho ya nos ha contado su representante que están en sucesivas revisiones porque empezaron tan pronto respecto al resto de la regulación nacional que bueno pues también el ser los primeros les dio más experiencia para mejorar y bueno hay otras regulaciones que están en trámite están en camino y realmente hay pocas comunidades autónomas que ahora mismo no se lo estén planteando son las menos de hecho Galicia aquí está en rojo pero ya ha habido declaraciones en el sentido de que aspiran a tener una regulación pronto y respecto a los países de nuestro entorno como curiosidad cuando se habla de que esto de la regulación de lobby es una cosa de anglosajones y tal bueno de anglosajones en general no o sea esto empieza en Estados Unidos al final de la segunda guerra mundial Estados Unidos es quien tiene la regulación más ambiciosa y más exigente en cuanto a los grupos de interés a veces se confunde los sistemas de participación en la vida pública los sistemas de financiación de los partidos con lo que es ser lobbyista esto es una confusión que no sé por qué existe a veces en el debate público pero no tiene nada que ver con la actividad de lobby y mucho menos en Europa que la financiación de los partidos políticos no es como en Estados Unidos donde se admite la financiación privada sino que en el entorno europeo la financiación de los partidos políticos es a través de los presupuestos generales del estado con lo cual ni siquiera existe la posibilidad de que haya grupos de interés que financiando intenten influir de una manera mayor porque estaríamos hablando de un delito de un delito o sea esto no cabe en nuestro entorno en nuestras regulaciones y en nuestras prácticas y luego como curiosidad deciros que en Europa el primer país que empezó a regular sobre la cuestión fue Alemania y fue Alemania a consecuencia de la mejor efectividad cumplimiento y evitar el fraude con el plan Marshall que se puso en marcha tras la segunda guerra mundial y luego bueno pues en lo que es el grueso de los países europeos hubo una gran oleada desde el año 2000 más o menos en regulación en los países de nuestro entorno y actualmente os diría que casi todos ya tienen una regulación a nivel nacional Bélgica y la República Checa han iniciado los procesos en 2019 en España como sabemos está en marcha el anteproyecto de ley que todavía no ha sido aprobado como proyecto de ley pero estaríamos como uno de los últimos países en tener una regulación a nivel nacional entonces bueno pues hasta aquí esta breve presentación de cómo vemos desde el punto de vista de los grupos de interés asociados la práctica de la profesión y por qué pensamos que más allá de que sea urgente ya es una emergencia el tener una regulación para no quedarnos los últimos y luego porque pensamos que una buena regulación sobre los grupos de interés una buena regulación significa que no haya excepciones de hecho estoy pensando sabéis que a raíz del escándalo del Qatargate en la Unión Europea que tiene una regulación muy buena pero quizá fallaban los controles están en plena revisión para incluso minimizar las pocas excepciones que tenían tenían como excepción los famosos grupos amigos de países porque se consideraba que eso no era una actividad de lobby sino casi una relación interadministrativa pero precisamente el fraude en este caso ha venido por ahí entonces la tendencia en las excepciones es a minimizarlas tanto en cuanto las actividades que realiza quien sea sea la misma porque si es la misma está obligado a los mismos estándares de transparencia y de ética que todos los demás porque eso es lo que garantiza la igualdad de acceso al poder y por eso nosotros pensamos que una buena regulación es una garantía para todos para todas las partes nada más muchas gracias muchas gracias Dolores a continuación siguiendo el programa voy a hacer una breve reseña de los contenidos principales del anteproyecto de ley que regula las actividades de influencia que realizan los grupos de interés ante la administración general del estado y su sector público institucional voy a compartir una una presentación un segundito creo que es se ve bien ¿verdad? bueno ha quedado yo creo que se ha puesto de manifiesto el consenso generalizado que hay que la actividad de lobby supone una forma de participación legítima en la gestión política pero que precisa de regulación de controles éticos y de cumplimiento normativo este proyecto el proyecto se nos ve no pasa la se nos ve no pasa la ¿le he dado ya? perfecto este proyecto normativo lo que viene es a llenar una laguna en el que había ya que los grupos de interés ni siquiera tenían una definición legal carencia esta que ha sido puesta de manifiesto de forma reiterada tanto por la propia sociedad civil como por organismos internacionales por destacar algunos la comisión europea ya en 2006 por ocasión de la publicación del libro verde sobre la iniciativa europea en favor de la transparencia ya hizo nos hizo esta mención esta recomendación o el propio grupo de estados contra la corrupción el denominado ORECO en su recomendación que realizó en la quinta ronda de evaluación o la OCD que igualmente ha instado a España que acometa esta regulación de los grupos de interés siguiendo estas recomendaciones el cuarto plan de gobierno abierto dentro del eje de integridad incluye entre sus líneas de actuación entre sus líneas de acción la regulación de un registro de grupo de interés y de la relación de los grupos de interés con las y los responsables públicos Este es un poco el diseño de un resumen de cuál es el íter de la tramitación del proyecto normativo hasta el momento hubo un periodo de consulta pública ahí vienen las fechas referenciadas ya fue a consejo de ministro donde se dio pues se dio la posibilidad de que se instaran y se solicitaran los correspondientes informes y se realizaran los trámites preceptivos hubo un periodo de audiencia pública y bueno pendiente queda lógicamente pues que pase a la comisión general de secretarios de estado y sus secretarios para su elevación al consejo de ministro y en su caso posterior tramitación vía parlamentaria ¿Cuáles son los objetivos que se perseguían en la norma o que persigue la norma? Bueno pues ahí un poco vienen enunciados y simplemente lo reproduzco muy rápidamente pues había que definir cuáles los grupos y colectivos afectados por la norma había que establecer normas de publicidad y registro definir los derechos y violaciones de los integrantes de estos grupos había que crear un registro de grupo de interés regular un régimen sancionador específico aplicable a estos grupos de interés introducir un informe de huella legislativa todo ello en aras de la mayor transparencia que se pretende o que pretende la norma había que establecer un código de conducta y también se contemplaba la limitación de las denominadas puertas giratorias entre altos cargos por un lado y los grupos por otro el anteproyecto se estructura en tres títulos 16 artículos una disposición adicional y tres disposiciones finales ¿no? enmarcado en los principios de transparencia responsabilidad e igualdad que inspiran la norma y coherente además con un sistema de prevención de conflictos de intereses en el título primero se precisa que su ámbito se circunscribe al personal público de la Administración General del Estado y de su sector público y que su objeto es el de regular las relaciones del grupo de interés con el referido personal público susceptible de recibir influencia es decir aquellos que ostentan la condición de alto cargo conforme se establece en su ámbito de aplicación la ley 3 de 2015 de 30 de marzo así como al resto del personal de la Administración General del Estado y su sector público que participe en la toma de decisiones en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas así como en la aplicación de los mismos asimismo se incluye una definición clara y precisa de la actividad de influencia y del grupo de interés definiciones que están alineadas con las recomendaciones de la OCDE y las aportaciones recibidas en la fase de consulta pública y audiencia pública la ley se ocupa para definir que esa actividad de influencia entiende que es toda aquella comunicación directa o indirecta con el personal público con esa finalidad de intervenir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de diseño y aplicación de políticas públicas y de elaboración de proyectos normativos desarrollada en nombre de entidad o de grupo privado en beneficio propio o de intereses de terceros y con independencia del lugar en el que se lleva a cabo y del canal o medio utilizado y de aquella que se realice de forma directa o a través de intermediarios la norma lo que hace es detallar algunos supuestos a los que se considera actividad de influencia e igualmente aquellos en los que entiende que no ha de atribuirse dicha cualidad como son aquellas actividades realizadas en ejecución de funciones públicas o previstas en normas legales respecto a los grupos de interés igualmente incluye una definición a tal efecto determina que tendrán en esta consideración las personas físicas y jurídicas sea cual sea su forma o estatuto jurídico así como las agrupaciones de personas que se conformen en plataformas foros redes u otras formas de actividad colectiva sin personalidad jurídica que trabajen por cuenta propia o ajena y con independencia de su forma o estatuto jurídico que lleven a cabo esa actividad de influencia se contemplan las excepciones resumidamente el relato ahí o se reseñan en la propia diapositiva pues hace referencia a las administraciones públicas y su sector público a los organismos internacionales y a las autoridades públicas extranjeras excepto cuando dichas autoridades estén representadas por entidades jurídicas oficinas o redes sin estatuto diplomático o por un intermediario los partidos políticos los sindicatos y las acciones empresariales en el ejercicio de sus funciones constitucionales sin perjuicio de que puedan tener la consideración del grupo de interés las entidades creadas o financiadas por los mismos los colegios profesionales y demás entidades de derecho público cuando realizan funciones de defensa y promoción de los intereses que les son propios y finalmente las personas físicas que actúan en condiciones estrictamente personal respecto de asuntos de índole particular carente de relevancia económica o social significativa en cuanto al registro de los grupos de interés pues se contempla que tiene que ser su inscripción es obligatoria para que los grupos de interés puedan celebrar reuniones entrevistas entablar contacto con el personal público o ejercer esas actividades de influencia la única excepción para poder mantener un encuentro con quienes participan en la toma de decisiones normativas es el compromiso de presentar la solicitud de inscripción en los tres días siguientes a la cita también se contempla una obligación de los altos cargos y resto de personal público de comprobar que aquellos con los que se reúnen forman parte de dicho registro este registro es de carácter público gratuito y su funcionamiento es íntegramente electrónico y además es respetuoso con los principios de transparencia igualdad y no discriminación es un registro que va a ser gestionado por la oficina de conflicto de intereses quien la norma lo que le atribuye y le dota es de plena autonomía funcional para el ejercicio de estas funciones la OCI además tiene la obligación de elaborar un informe anual sobre el funcionamiento del registro de los grupos de interés que además va a ser objeto de publicación todo ello en aras de la mayor transparencia que persigue y se erige como principio el resto de la norma los datos van a ser accesibles a través del portal de transparencia de la AGE y del sitio web de la propia oficina de conflicto de intereses lo que hace es facilitarse de esa manera el conocimiento por parte de la ciudadanía de la identidad de los grupos de interés y de sus representantes así como de las relaciones de los mismos con las personas con responsabilidad de la gestión de lo público se contempla también en ese ámbito de colaboración con el resto con otras administraciones públicas la posible interoperabilidad a fin de garantizar el intercambio de datos con el resto de otras como digo de otras administraciones públicas en cuanto a los datos que tienen que ser objeto de registro pues hacen referencia a los datos de filiación es decir el nombre y domicilio o razón social del grupo de interés el tipo de organización datos de contacto descripción de su finalidad u objeto social ámbito de interés y financiación en cuanto a la información financiera esta tiene que estar referida al último ejercicio contable cerrado y además es necesario que indiquen la parte imputable de la actividad de influencia y en su caso el importe y el origen de los fondos recibidos de las administraciones e instituciones públicas la información declarada en la solicitud de inscripción en particular la de carácter financiero deberá actualizarse por el grupo de interés anualmente se tendrá caducada la inscripción transcurrido el plazo de dos años desde la última actualización o modificación sin perjuicio de que esta se pueda mantener la información en el registro a fin de facilitar la trazabilidad en el tiempo de actuaciones desarrolladas por el grupo de interés ¿qué icón lleva la inscripción? pues lógicamente una serie de derechos y una serie de obligaciones respecto a los derechos pues básicamente es el desarrollo el poder desarrollar esa actividad de influencia y con todas las obligaciones pues en su mayor parte lo que están es relacionadas con la información proporcional al registro y con el cumplimiento del código de conducta el título segundo se ocupa del código de conducta este es un código al que necesariamente deben someter su actuación las personas representantes de estos grupos y supone a nuestro juicio un importante avance en la prevención de conflictos de intereses que pueden surgir en el ejercicio de los cargos y empleos públicos los principios de conducta sustancialmente van referidos a que los sujetos obligados actúen de acuerdo a los principios del ordenamiento jurídico de manera transparente íntegra y honesta a la confidencialidad en términos de transparencia y veracidad de la información a no ofrecer regalos ni favores o servicios en condiciones ventajosas a medida de prevención de conflictos de intereses a un uso adecuado del alta en el registro de los grupos de interés y a la colaboración con la oficina de conflictos de intereses en sus actividades de control este título también se ocupa de la huella normativa se establece la obligación de incorporar a cualquier proceso de elaboración normativa el denominado informe de huella legislativa en el que deberán quedar plasmadas las aportaciones realizadas en su caso por los grupos de interés que participen en el mismo igualmente se hará costar la identidad del personal público que haya mantenido contacto con dichos grupos así como la de las personas que con la finalidad de influir en la elaboración y la adopción del proyecto normativo actúen en representación de los grupos de interés la identificación de esto la fecha y el objeto de contacto así como la postura y pretensiones mantenidas en el título tercero se agradece de referencia al régimen sancionador que se articula bajo la clásica la clásica división de infracciones muy graves graves y leves bueno hay un poco la reseña de cuáles que se tipifican captaciones tipificadas con muy graves graves o leves y sin más pues vas a contarles que este título también lógicamente se ocupa del régimen sancionador que va lo que a mente va a quedar graduado en función de la severidad de la sanción que se incrementa gradualmente como digo en proporción a la gravedad de la inflación cometida las leves van a conllevar el apercibimiento las graves la suspensión de la inscripción entre seis meses a un año las muy graves en la cancelación de la inscripción y la prohibición de volver a solicitarla entre uno a tres años muy graves y graves adicionalmente son sancionadas con la declaración de incumplimiento de la ley y su publicación en el informe que tiene que elaborar la oficina de conflicto de intereses y en cuanto a los órganos competentes pues se atribuye la competencia para la incuación y la sanción a la secretaria de estado de función pública y a la oficina de conflicto de intereses el cometido relativo a la instrucción infanciones y sanciones muy graves y leves prescribirán a los tres dos o un año respectivamente y destacar finalmente la modificación que se contempla en una disposición final en la disposición final primera al artículo 15 de la ley 3 de 2015 que es la reguladora del ejercicio de alto cargo de la administración general del estado con la inclusión de un nuevo apartado en el que se establece sustancialmente que durante el periodo de dos años las personas incluidas en este ámbito de aplicación es decir los altos carros de la administración general del estado no podrán realizar actividades profesionales de influencia al servicio o para entidades inscritas en el registro de grupo de interés en ninguna de las materias relacionadas con competencias del departamento organismo o entidades en los que prestamos servicios como alto cargo brevemente como decía como salgo de aquí pasamos bueno antes de finalizar estas intervenciones agradecerles sin muy sinceramente sus aportaciones que de luego son muy enriquecedoras y también quería aprovechar la ocasión para plantearles al menos una cuestión una valoración me gustaría obtener de ustedes una valoración al respecto de cuál es la clave de éxito para este objetivo que se ha puesto manifiesto en la mesa que es la interoperabilidad de los registros en ese ámbito de la colaboración entre administraciones las distintas administraciones hemos visto que había dificultades desde el punto de vista de la interoperabilidad técnica pero también como nos apuntaba el representante de la Unidad Valenciana había también dificultades desde el punto de vista de interoperabilidad semántica entonces me gustaría un poco conocer cuál es vuestra valoración al respecto pues si queréis empiezo yo por ejemplo parece bien a ver y como he apuntado en mi presentación yo pienso que la clave está en que lleguemos a ser capaces de transmitir conceptos claros hemos oído cinco puntos de vista bastante diferentes pero que nos damos cuenta que van concurriendo a lo mismo poco a poco vamos destacando más elementos que se parecen que se diferencian poco a poco vamos determinando que nos estamos centrando en la actividad de influencia más que en la forma organizativa poco a poco vamos determinando que las excepciones son la clave etcétera yo creo y por ser muy muy breve que la clave está en que seamos capaces de llegar a ese entendimiento semántico luego los aparatos se conectan y no tienen mayor dificultad pero la clave está precisamente en lograr ser claros cuando algo es actividad de influencia y en consecuencia que lo desarrolla es un grupo de interés y cuando no no sé si opináis lo mismo pues bueno gracias por la pregunta yo desde mi punto de vista creo que tenemos las suficientes armas legales como para poder hacer de la interoperabilidad un hecho ¿no? es más importante aquí como también dice Mario la interoperabilidad semántica más que la tecnológica ¿no? no viene siendo un problema más allá de lo que no puedas resolverse con una inversión tecnológica y un acercamiento de sistemas pero es verdad que estamos en un momento de definición de conceptos en el cual hablar de lo mismo es importante ¿no? recuerdo la ley de acceso electrónico de ciudadanos a los servicios públicos del estado que incluía un glosario de términos precisamente por lo novedoso a la hora de regular ciertas tecnologías ¿no? que ha sido incorporado en ciertas legislaciones también para poder dar a entender que por ejemplo cuando hablamos de administración automatizada estamos hablando de conceptos similares ¿no? es importante guiarnos por lo que es en estos momentos de inicio la interoperabilidad semántica y con respecto a la interoperabilidad tecnológica pues no olvidemos que es un principio de actuación general ya a través de las leyes de 2015 que debemos cumplir todas las administraciones públicas y en ese sentido cumplir la normativa vigente los desarrollos tecnológicos que ya pueda tener el estado nosotros como comunidad autónoma podemos invitar al estado a que nos ofreca su tecnología para su utilización y en ese sentido favorecer una interoperabilidad adecuada bien a mí me parece que todo el tema la entero para habilidad semántica supongo que es bueno pues el término también que se conoce por taxonomía o saber de qué hablamos cuando hablamos de un concepto que todos tengamos la misma referencia tener unas definiciones claras de qué hablamos es básica es básica para facilitar no solo la inscripción en el registro y saber cómo lo tenemos que gestionar sobre todo si queremos que todos estos datos sean abiertos y puedan ser reutilizables por lo tanto yo creo que aquí es un esfuerzo que tenemos que tener todos muy en cuenta y tener una buena taxonomía en temas de grupos de interés la interoperabilidad esa palabra siempre siempre me tropieza vale la interoperabilidad técnica yo creo que tecnológicamente estamos también obligados a ellos aquí en Cataluña tenemos muchos registros de entidades yo había dicho que ya estamos en un proyecto para hacer esa ventanilla única que las entidades solo se tengan que registrar una vez y que todos aquellos datos que sean comunes ya sean accesibles desde todos los registros y los que sean específicos tener los módulos propios otra cosa es cómo nos conectamos con otros registros que no son de gestión de la Generalitat de Cataluña para entendernos del registro mercantil otros registros que esto bueno pues habrá que ver hasta qué punto podemos conectarnos o podemos facilitar a las entidades que están inscritas en registros que no son de titularidad de la Generalitat esta facilidad para no tener que pedir toda aquella información que ya consta en registros públicos una segunda vez para inscribirse en un registro en ese caso en el de grupos de interés Dolores se ha bloqueado el sistema si no no estoy estoy si no yo el tema bueno es más un tema de de funcionamiento entre administraciones y de digitalización y tal pero sí que nos preocuparía y nos preocupa alguna vez lo hemos comentado cómo vais a solucionar la posibilidad de que haya comunidades autónomas con niveles de exigencia o con obligaciones diferentes en registros diferentes a la hora de interoperar porque pudiera suceder que hubiera una comunidad autónoma con unas obligaciones o con un código ético sustancialmente o no diferente del nacional entonces cómo se va a solucionar esa interoperabilidad en ese caso muy bien por mi parte reiterar los agradecimientos hemos tomado buenas noches de todas las aportaciones y reflexiones compartidas y cedo la palabra a la directora de la oficina de conflicto de intereses pues ha sido una mañana muy enriquecedora la verdad es que hemos aprendido todo imagino que también las personas que están como asistentes creo que esa es la misma opinión os agradecemos mucho vuestra colaboración vuestra participación y si queréis quedaos a la segunda parte pues nos encantaría porque también será muy interesante muchas gracias muchas gracias adiós adiós y hasta dentro de media hora muchas gracias 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 hola buenos días vamos a empezar otra vez la segunda parte de esta jornada por favor abrir las las camas y los altavoces los 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 hola qué tal Manuel qué tal hola buenos días muchísimas gracias que bien hola buenos días buenos días buenos días muchísimas gracias por estar aquí gracias 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 nos falta todavía nos falta nos falta nos falta completamente ¿eh? ¿hay más? ¿hay más? ¿hay más? bueno Julio que es el subdirector de incompatibles de empleos públicos María que es la subdirectora general de altos cargos y dos compañeros Blanca y Alfonso que son de oficina y luego el maravilloso informático que tenemos aquí César que le hemos atado a la silla para que no se escape y va funcionando bien todo va funcionando bien todo bueno entonces falta falta gente falta la PRI no que falta más falta esta chica es de Asería de Olga no estaba conectada si había puesto ya la presentación y todo Asería sí es Olga yo estoy conectada ¿eh? que soy Olga ven aquí Olga falta María falta María no y falta falta Guillermo de acento está ¿no? Guillermo tiene que encender la cámara y Javier Bermúdez está también pero tiene que encender la cámara vale sí perfecto ahora sí ahora sí ahora sí Yuli ¿qué tal? buenos días Yuli que te veo ahora buen día buen día lo tengo silenciado perdón buenos días buenos días ya perfecto sí guillermo 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 por favor si puedes encender la cámara guillermo o no me oye le voy a escribir le voy a escribir y rosa 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 ah no se llama mara se llama rosa rosa no 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 Bueno, si no, empezamos a las 12 para intentar que vaya según el programa. ¿Por qué? ¿Rosa no está? Entonces, Javier está. ¿Guillermo está? ¿Es tú? Sí. Bueno, ya interviene al final, ¿eh? Primero va el profesor Rosa. Pues el contacto, Guillermo dio contacto, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Pues elgarto, ¿es untex? jong, ya tenemos. La hora de confiar, ¿qué es? Ya vamos a empezar. Es la primera vez no hay miedo como 빨 abopa. Bueno, ¿eh? Bueno, pues la primera vez no hay la primera vez, lo sé. Gracias. 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 Lo realmente importante es escucharle. Cedo ya la palabra al profesor Villoria Mendieta. Cuando quiera, profesor, muchas gracias. Bueno, pues, quiero que se oye bien. Sí. Bien. Muchísimas gracias. Pues, constituye un honor y un placer contribuir a esta mesa redonda. Y agradezco muy sinceramente a la directora de la oficina la invitación que me hizo. Creo que esta mesa esencialmente busca reflexionar sobre la contribución de los grupos de interés a la mejora de la calidad democrática. Y yo diría en las instituciones públicas y también espero que en las instituciones privadas o en las organizaciones privadas. Como externalidad positiva, también creo que esta mesa puede ayudar a configurar la profesión de lobista en España de acuerdo con unos estándares de rigor ético, de compromiso moral propio de las prácticas profesionales más distinguidas y reconocidas por la ciudadanía. Esta mesa, entonces, es una pieza más en un objetivo muy necesario, yo creo. Lo cual es el de articular la actividad de los grupos de interés y la labor de los lobistas de forma que contribuyan a la calidad democrática y no sean vistos como un obstáculo para la igualdad política, para la transparencia en la toma de decisiones. Es un paso más de este camino que se hace al andar, como diría Antonio Machado. Bien, el análisis de la actividad de influencia y la regulación de su ejercicio en una democracia liberal, yo creo que se entiende mejor situada en el marco de cinco grandes debates conceptuales. No voy a extenderme mucho en cada uno de ellos, y tengo claro que como máximo debería estar 20 minutos, y espero que sea menos. Pero vamos a intentar definir esa actividad de influencia en el marco de los cinco debates conceptuales que yo, como teórico político, me gustaría situar. El primero es el de la participación en democracia. La defensa de una democracia con alta participación popular e intensos debates típicos es propio de lo que llamamos la visión republicana de la democracia, algo que ya Thomas Jefferson consideraba la mejor garantía contra la tiranía. Ahora bien, la soberanía popular no puede nunca convertirse en una dictadura de la mayoría. Por ello, Jefferson ya proclamó en 1801, durante el discurso inaugural de su primer mandato como presidente de los Estados Unidos, dijo Todos deben tener claro el sagrado principio de que, si bien ha de prevalecer la voluntad de la mayoría, esa voluntad ha de ser razonable para ser legítima, pues la minoría posee igualmente derechos, derechos que las leyes deben proteger, y violar esos derechos sería opresión. En suma, que la defensa de la participación ciudadana debe situarse dentro de esto que llamaríamos los límites de la razonabilidad. Esto implica asumir que la mayor parte de la ciudadanía tiene la posibilidad y el derecho de evaluar las políticas, las normas y defender razonablemente sus argumentos. Como dice Barry, evaluar una política es ir a través o seguir un proceso de razonamiento con el objetivo de decidir si esa política o esa norma o esa decisión es razonable o no. Y si usted tiene razones, tiene que ser capaz de dar esas razones y tenemos que darle la posibilidad de que dé las razones que usted tenga a favor o en contra de esa norma. Obviamente, el punto débil de este modelo de razonabilidad y de participación razonable está en que, para que esto funcione, todas las personas quieran buscar acuerdos razonables. Si este prerequisito no se da, como ocurre con los debates con intolerantes, entonces es muy difícil debatir con razones y argumentos sobre las políticas. Ante este problema, yo creo que tenemos que asumir que, incluso con gente no razonable, la gestión del conflicto requiere que un buen gobierno asuma una igualdad procedimental, dando la posibilidad de que todos expresen sus opiniones. Por supuesto que el resultado final no debe ser el triunfo de lo irrazonable, pero el respeto inicial de todo punto de vista permite gestionar mejor los conflictos. En todo caso, para poder asegurar al máximo posible la razonabilidad, es necesario que las demandas e intereses se articulen con datos sólidos, con argumentos consistentes, con lógica vinculada al interés común. Y aquí es donde surge el papel del lobista y el papel de los grupos de interés como agentes típicos. Como agentes típicos que ayudan a una mejor toma de decisiones y a la promoción de lo razonable frente a lo pasional. En suma, primer elemento, participación razonable. Ahí tienen un papel muy importante los lobistas y los grupos de interés articulando propuestas con datos sólidos, ayudándonos a tomar decisiones razonables, sean las que sean a partir de la deliberación correspondiente. Bien, para ello, para que todo este triunfo de lo razonable frente a lo pasional funcione, creo que es muy importante que se respete otro principio. Segundo principio, el de la igualdad política. Entonces, participación, pero igualdad política. Y aquí entramos en un segundo gran debate. Como nos recordaba Robert Dole, todos los miembros de la comunidad deben ser tratados bajo las normas como si estuvieran igualmente cualificados para participar en el proceso de toma de decisiones. Es evidente que no todos, a lo mejor, estamos igualmente cualificados en la vida real, pero desde la perspectiva democrática, bajo las normas, todos debemos ser tratados como si tuviéramos las mismas capacidades para participar. Y esto tiene su base en la propia idea de la dignidad humana, de donde surge este principio, el principio de igualdad procedimental de las partes implicadas. Un buen gobierno promociona que las reglas del juego sean justas y que los actores implicados aporten sus razones con igualdad. Como dice Warren, toda persona potencialmente afectada por una decisión colectiva debe tener la oportunidad de aceptar esa decisión de forma proporcional a su interés en el resultado. Al final, nuestros representantes, es verdad que tienen que formular políticas, generar normas, sus proyectos de regla, los reglamentos, etc. Y en su actividad preparatoria deben ser imparciales, creando las condiciones para que todos participen. Por esta razón, la regulación de la actividad de lobby es muy necesaria. No podemos dejar, una democracia fiel a su nombre, que la toma de decisiones por nuestros representantes sea determinada. ¿Por qué? Por las desigualdades en riqueza, en estatus, en poder coercitivo. Una adecuada regulación de la actividad de influencia tiene que incentivar la participación en condiciones de igualdad. Por ejemplo, equilibrando el campo de juego electoral mediante normas que impidan la captura de decisiones a través de la financiación de campañas o partidos. Por eso creo que es muy importante y muy interesante que en España se haya prohibido que las personas jurídicas financien partidos o campañas, que se establezcan los límites a los gastos electorales, los límites a las donaciones personales, que se establezca la transparencia en las finanzas de partidos y candidatos. Todo esto es fundamental para evitar que, lo que llamamos captura de políticas, que alguien, gracias a su capacidad para financiar campañas, candidatos o partidos, pueda capturar decisiones, puede capturar normas y, con ello, desequilibrar el campo de juego. Entonces, tenemos que equilibrar el campo de juego y esto es fundamental para que esto funcione. Desde otra perspectiva, tenemos que sancionar la influencia indebida. Vienen sus manifestaciones más graves, como el tráfico de influencias, vienen las más leves, la entrega de regalos menores o los seminarios en hoteles de lujo para actores públicos, todo este tipo de condiciones de actuaciones que harían que algunos pudieran tener más capacidad de influencia, gracias no a sus buenos argumentos, como defendíamos antes, sino gracias a su indebida actuación, su actuación inmoral, intentando comprar, influir de forma incorrecta y moral en las decisiones. Entonces, hemos visto los dos primeros elementos. La participación razonable y hay el papel fundamental de los lobistas y el papel fundamental de los grupos de interés generando razones para la toma de decisiones. El segundo elemento ya es de regulación del sistema. Los decisores públicos deben garantizar un campo de juegos equilibrado. Y para ello es muy importante algo que no está muchas veces en nuestro campo de visión, pero que es fundamental, que es una buena regulación de la financiación de los partidos y las campañas. Y otro elemento fundamental, pues como sí sabemos muy bien, y Flor en esto sabe más que nadie, estableciendo limitaciones contra el tráfico de influencias, contra el sistema de regalos y de actuaciones de influencia indígena. El tercer espacio de reflexión es el de la transparencia. Obviamente, ciertamente, por mucho que se regule la actividad de influencia, siempre existen grupos que se organizan mejor, personas que son más activas, profesionales que trabajan mejor y aportan mejores argumentos. Y esto da lugar a esto que llamaríamos una participación desequilibrada y argumentaciones que digan prioritariamente oídos de los poderes públicos. Sí, pero obviamente no podemos cortar las piernas a los más altos. No podemos impedir que los mejores generen mejores argumentos y generen mejores defensas. Lo que sí hay que hacer es tener transparencia, transparencia en la actividad de influencia para conocer quién actúa, quién se moviliza, con quién se reúne, qué interés se representa y, en definitiva, poner una luz sobre todo este complejo mundo, ayudando a evitar comportamientos antidemocráticos y corruptos. Como nos decía Jeremy Bentham, cuanto más te observo, mejor te comportas. Efectivamente, es la forma de ayudar a que estos desequilibrios no se basen, como decíamos antes, en actividades no éticas o antimorales. Entonces, el otro elemento fundamental de la transparencia es que, si conocemos qué hacen los otros, nosotros que tenemos también nuestros intereses, nos movilizaremos. Esto, la transparencia genera incentivos para que todos los que tienen intereses se movilicen también y aporten a la toma de decisiones públicas sus razones y sus deliberaciones. Y si se genera una competencia por los mejores argumentos, por las mejores ideas, pues el resultado final, si hay una buena deliberación, es una sociedad que se guía por las mejores ideas, una sociedad que es liderada por los mejores argumentos. Y ya para ir acabando, el cuarto tema de reflexión es el de la integridad. Nada de lo anterior podrá realizarse adecuadamente si, al final, quienes interactúan para influir y para tomar decisiones no trabajan con integridad. La integridad implica, pues, un racimo de virtudes que permite a los responsables públicos y a los lobistas actuar en todo momento de forma coherente con los valores, los principios, las normas que rigen la ética profesional. Ello implica que la actividad de influencia debe regirse por un código ético riguroso, por unos principios de transparencia y responsabilidad exigentes. Pero también implica, para los servidores públicos, en el otro lado de la mesa, en todos los niveles de su actividad, también regirse por nuestros códigos éticos y de conducta, también rigurosamente concebidos, sólidamente internalizados. Entonces, la ética, entendida como un compromiso que adquirimos las personas, que queremos vivir en sociedad, adquiere diversas formas y se extiende a través de los diversos aspectos de la existencia humana. De esta manera, cada profesión posee, en mayor o menor medida, una dimensión ética que no podemos tener.